...y que conste que esto está siendo respaldado por el Colegio Médico del Distrito Federal, quien ha autorizado la constitución de un proceso de intervención gremial de la institución en vista que se cometen desafueros sin ninguna consideración de las instancias legales gremiales para prescindir de los servicios de los médicos. Inclusive, se dio el caso en el día de anteayer que un tribunal fue hasta el Hospital Carlos J. Bello, imagínese usted, y expulsó, suspendió de sus actividades voluntarias a un médico que tenía 40 años desempeñándose como voluntario. Y quiero hacer de su conocimiento, señor presidente, que en los dos últimos años hemos tenido prácticamente cuatro cierres técnicos. Esto es dramático en virtud de que la Cruz Roja no paga agua y no porque no la cobren. No paga luz y no porque no la cobren. En este momento nos llegó a nuestras manos un recibo de 126.586.000 bolívares. Y tengo constancia de ello, señor presidente, donde se suspendía el servicio de agua por falta de pago. Pero ¿quién le va a cortar el agua o la luz a la Cruz Roja? Asimismo, señor presidente, le quiero decir de que en esta institución todos los servicios adolecemos de lo más elemental para poder realizar un servicio de salud acorde y que permita al médico no incurrir en una mala praxis. Están tramando cerrar en la semana que viene, señor presidente, al hospital Sopena. Sopena. Maracaibo, Guasbalito y Campomata, Radio Musical 94 FM del Estado Sucre, Radio Class, Estado Cogedes, Radio Carora FM 100.5, Estado Lara, Radio Latina, Estado Carabobo, Radio Paraíso, Estéreo, Estado Varinas, Radio Premio, Estado Varinas, Radio Sur 95.5 de Camatagua, Radio 91.3 FM, El Vigía, Estado Mérida, Radio Sonera 105.9 FM, La Victoria, Radio Tui Estéreo 106.9 FM, Ocumare del Tui, y Radio 1070 AM, La Guaira, y todas las emisoras del circuito de la Radio Nacional de Venezuela. Tenemos desde aquí mismo, desde Valle de la Pascua, a Erika Escame, a Escame, presidente. Erika, te escucha el presidente. Buenos días, Erika. Buenos días, señor presidente. Hola, ¿estás en Valle de la Pascua? Sí, estoy en Valle de la Pascua. Corazón de Venezuela, Huarico. ¿Cómo está esa sabana huariqueña? Está bien buena. ¿Sí? Está verdecita por el invierno. Ajá. Bueno, ¿cómo está tu familia, Erika? Está bien, señor presidente. Bueno, dime, Erika, te estamos oyendo y te oye toda Venezuela. Yo lo llamo por este problema que tengo ahorita. Mi esposo trabajó con la sanidad. Él tuvo 10 años trabajando con la sanidad y todavía él no ha visto real. Entonces nosotros tenemos, él está en el campo ahorita. Entonces él quisiera que usted lo ayudara para ver si el arreglo de él, que todavía no lo ha visto. Y él empezó a trabajar en el 88 de septiembre. Entonces nosotros ahorita estamos pasando necesidad en el campo. Eso fue en el campo, allá en el cigarrón, que nos lo dieron el lián. ¿Les dieron unas tierras en cigarrón? Ajá. Ese nos lo dieron, el lián nos las dio. Ok. Para trabajarlas. ¿Y cuántas hectáreas tienen en cigarrón? Tenemos 5 hectáreas nosotros. Ajá. Ok. ¿Y cuántos hijos tienes tú, Erika? Yo tengo un niño y dos niños que tengo que son hermanos míos, que mi mamá me lo dejó que son pequeños. Ajá. ¿Y tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? Mi esposo se llama Omar Rafael Díaz Alfonso. Omar Díaz Alfonso. Ajá. Mira, y él trabajó en la sanidad de allí, de San Juan de los Morros. No, de aquí, de Valle de la Pascua. De Valle de la Pascua. Ajá. Bueno, déjame, tengo que averiguar, porque tú sabes que a veces esos departamentos de sanidad dependen de las gobernaciones, a veces dependen del Seguro Social o del Ministerio de Sanidad. Ajá. Yo voy a averiguar. ¿Tú tienes alguna información de quién de eso depende de la gobernación del Huarico? ¿Cómo me dices? Que si depende de la gobernación del Huarico, ¿sabes tú o no sabes? ¿No tienes esa información? No, me la dijo. Bueno, yo la voy a buscar. Me dijo que le debían un bono de comida, una pensación de un sueldo de un bono de 400.000 bolívares y también el arreglo que él quiere para ver si usted lo... ¿Desde cuándo le deben eso? Eso se lo debe, mira, del 95 al 97, el 98 y el 99. Bueno, déjame gestionar esto. Yo voy a gestionar, Erika, y mientras tanto también vamos a ver si con esas cinco hectáreas que ustedes tienen se puede hacer ahí un trabajo, alguna granja. Nosotros andamos haciendo proyectos para granjas familiares a través del Banco del Pueblo. Ajá. Ojalá. ¿Ustedes tienen los títulos de las tierras? Sí, él lo tiene, señor presidente. Bueno, dile que prepare esos títulos, que prepare los documentos necesarios para también gestionar ante el Banco del Pueblo. Ojalá se le pueda dar un crédito para sembrar. Bueno, yo también deseo eso porque ahorita estamos pasando trabajo y no tenemos recursos para eso, ni comida, ni nada. Yo tengo tres niños pequeños y nosotros necesitamos esos reales, señor presidente. Bueno, Erika, ya tomamos nota y te prometo que vamos a gestionar eso desde hoy mismo a través del Ministerio de Secretaría. Y el general Rangel te va a llamar, va a hacer contacto con tu esposo, dile que prepare sus documentos para ver cómo aligeramos esto. ¿De acuerdo? Sí, señor. Le están pidiendo para medirles la tierra, esos son 16 parceleros. Le están pidiendo 25 mil bolívares por cada uno para medirles la tierra y 30 mil bolívares. Y ninguno de los parceleros que están allá los tiene. Para medirles la tierra. Bueno, nosotros vamos a enviar allá una comisión a revisar esto, te repito, para buscar la posibilidad de que a través del Banco del Pueblo podamos ayudarlos a trabajar esa tierra. Que esa es la idea. Bueno, Erika. Yo tengo una vecina de aquí de al lado que aquí no cuesta para caer la llamada. Mire, hace días tengo llamando para ir, no me calla. Ella quiere hablar con usted porque ella tiene un problema también. Bueno, dile que me lo plantee brevemente. Adelante. Bueno, aquí se la paso. Ok, saludos, Erika. Aló. Aló, sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Ah, muy buenos días, señor presidente. Tanto gusto hablar con usted. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted, señora? María Francesca Fronduto. María Fronduto. Dime, María. Bueno, mire, yo era funcionario de gobierno, ¿verdad? Yo trabajaba aquí en la policía del Huarico. Entonces, cuando en las últimas elecciones, pues en el mes de enero, que iba a haber una reducción de personal, yo salí en las listas, ¿verdad? Entonces, a estas alturas todavía ni nos han arreglado ni nada. O sea, yo vivía en una casa de esas que eran en las escuelas. ¿Usted sabe cuáles son, verdad? Sí, sí. Ah, bueno. En una casa de esas escuelas. Entonces, una compañera mía, al ver que a mí me han dado la baja y broma, y yo estaba haciendo mi diligencia, entonces reventó la cerradura y me ha dejado en la calle. O sea, que estoy en la calle donde me agarre la noche y los niños míos van a perder el año porque no encuentro dónde tenerlos, o sea, no encuentro cómo inscribirlos, no me han arreglado ni nada. ¿Y cuánto tiempo tenías tú trabajando en la policía? Trece años. Trece años. ¿Y cuál era tu cargo ahí, tu función? Yo era funcionario. ¿Era funcionario policial? Yo era distinguido a la policía. ¿Del estado huarico? Del estado huarico. Bueno, déjame llamar al gobernador porque eso depende de ahí, de la gobernación, para gestionar esto y a ver cómo te ayudamos en tu problema. Porque en realidad lo que más me mortifica es eso. Mira, yo aquí donde me agarra la noche duermo. Los hijos míos tienen que estar con los tíos, están desesperados porque ya empezaron clases. ¿Tú estabas en la policía de Valle de la Pascua? De Valle de la Pascua, sí. ¿Y qué te dicen allá tú, el jefe de la policía? Mire, aquí dejaron a los que ellos les dio la gana. Cuando yo estaba en el problema, porque aquí salieron varios en listas y fueron reconsiderados y siguen trabajando. Pero según ellos, bueno, hubo uno de ellos que me dijo a mí, consigue estos 200 mil bolíderes porque se los deja a una doctora que estaba encargada de eso que así te deja. Pero yo como no tenía, yo le dije, no, ¿y por qué? Si es que yo no tengo ninguna causa grave para que a mí me voten. ¿Ves? Eso fue lo que pasó. Y entonces quedé afuera y ahorita imagínese, bueno, ni sueldo, ni arreglo, ni nada porque no hay dinero para arreglar. Y entonces yo en la calle, bueno, cuando me quitaron la casa, yo luché, bueno, les lloré, yo me le arrodillé al secretario de política para que no me sacara de ahí hasta que yo consiguiera. Y ni siquiera eso conseguí. Y le dijo que ahí está el dinero, ah, pero no me dejé en la calle. Y me dejaron en la calle. Bueno, María, vamos a gestionar eso de hoy mismo con la gobernación de Huarico y a ver cómo te ayudamos. Pero la situación tuya, y para que nos oigan los amigos que están visitándonos de otras partes del mundo, esta es la situación del pueblo venezolano. Abuso, atropello, despido, no le pagan prestaciones, no le pagan las pensiones, los niños en la calle, les cobran la corrupción para poder dejarlos en el trabajo, no tienen vivienda, no tienen escuela, los niños. Es allí el drama de un pueblo que además habita, como habita nuestro pueblo, uno de los territorios más ricos del continente. En Venezuela no habría razón si no hubiese sido por 40 años de corrupción, de inmoralidad y de desastre, que este pueblo estuviera clamando por vivienda, por salud, por educación y por trabajo. María, hoy mismo gestionamos a ver cómo le aligeramos con nuestro amigo, el gobernador de Huarico, ojalá él pueda meter la mano allí y que haya justicia. Estaremos atentos a tu caso, al de Erika también. Mientras tanto, no pierdan la fe, la constancia y el trabajo, y cuenten con nosotros. Les recordamos a los oyentes de Radio Nacional de Venezuela, los teléfonos de la antena informativa 731-3413 y 731-3716. Presidente, hemos recibido una comunicación del presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Miguel Ángel Martínez González. Se dirige a usted muy respetuosamente. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, estimado presidente, en la oportunidad de hacer de su conocimiento con ocasión al Día Internacional de la Radiodifusión, el cual se conmemora el día lunes 4 de octubre. La Cámara Venezolana de la Industria ha organizado la gran cena de la radiodifusión. Sería para nosotros un gran honor que usted nos acompañara en nuestra celebración, y por tal motivo queremos extenderle nuestra cordial invitación a compartir con los miembros de nuestra institución. Esperando contar con su inapreciable presencia, se despide usted, Miguel Ángel Martínez González. Bueno, gracias, Miguel Ángel, por esta invitación. Ojalá yo pueda acompañarles. Esto es el día... Lunes 4. Lunes 4. Ya estaré pendiente. De todos modos, yo me voy, y ustedes saben, mañana a Europa. Regreso, creo que es el día 2. Estaré pendiente. Ojalá pueda acompañarlos. De todos modos, más allá de mi compañía, les deseo a ustedes una... Que logren, pues, todos sus objetivos. Esta es la radiodifusión. El Día Internacional de la Radiodifusión. Nosotros hemos estado siempre en estas actividades de radiodifusión de hace muchos años. Yo incluso que tengo tanta... Siempre he tenido tanta motivación por las actividades, la comunicación social y especialmente a través de la radio, pues yo me hice locutor hace ya unos 12 años aproximadamente. Hice mi curso de locución porque teníamos en las Fuerzas Armadas una serie de programas de animación, de radio, difusión de la historia, de la geografía, de todos esos elementos que conforman lo que es la raíz de un pueblo, la identidad de un pueblo. Así que mi felicitación por ese... Por adelantado a todos los radiodifusores de Venezuela por ese Día Internacional de la Radiodifusión. Y ojalá Miguel Ángel Martínez, amigo, yo pueda acompañarte ese día en esa gran cena de la radiodifusión. Muchas gracias por tu invitación. Presidente, tenemos en línea la señora Olga Márquez desde la parroquia Sucre. Buenos días, señora Olga. Buenos días. Señora Olga, buenos días. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí estamos. Muy bien y trabajando muy duro. ¿Cómo está la familia? Muy bien, presidente. Muchas gracias. ¿Y su papá cómo está? Bueno, Olga, mi papá, gracias a Dios, está mejorando bastante. Ayer estuve con él, conversando un rato. Ya anda, pues, tú sabes, haciendo rehabilitación. Y, bueno, preparándose para reintegrarse a sus actividades. Gracias a Dios y gracias a tantas atenciones que ha recibido. Y gracias a ustedes porque me consta de tantas oraciones, de tantos buenos deseos del pueblo venezolano. Mil gracias, Olga. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está la familia? Muy bien, presidente. Mire, mi problema es el siguiente. Dime. Soy madre de un joven de 26 años. Se llama Alexander Alemán. Este, él, este, quedamos, el papá de ellos murió hace ocho años. Bueno, lo puse a estudiar bachillerato, pero no pudo continuar por el problema económico. Lo puse a hacer un curso de archivista de historias médicas. Y, gracias a Dios, este, en el ambulatorio donde yo trabajaba, la directora del ambulatorio, Carmen de Carpio, me le consiguió una suplencia ahí mismo en el ambulatorio donde yo trabajaba, donde yo trabajo actualmente. Este, estuvo haciendo suplencia ahí por espacios de tres años. Y, bueno, esto para que le pagaran la suplencia, eso, 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 eso era, bueno, horrible, ¿no? Pero, al fin, le pagaron todo su dinero. Pero, en estos días, hablé con la doctora Carmen de Carpio, porque ella me dijo que ella, en lo que tuviera oportunidad, me le iba a dar el cargo, ¿ve? Pero, no, me le dieron el cargo a otro muchacho. Entonces, yo lo estaba llamando a ver si era posible, ¿verdad? De que, de ver cómo usted me podía hacer el favor de ayudarme para ver si era posible, no sé. ¿Y dónde, dónde está el ambulatorio? ¿Dónde es el ambulatorio donde tú trabajas? ¿Dónde queda? En el, en el ambulatorio de Leonardo Ruiz Pineda, en San Agustín del Sur. Bueno, mira, Olga, tú sabes que, afortunadamente, tenemos al frente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, lo que era el antiguo Ministerio de Sanidad, a un gran venezolano, que es el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Uno de los planes que está ya en marcha es la ampliación de los ambulatorios. Es decir, estamos, este año, con grandes dificultades financieras, económicas, pero hasta donde podamos, hasta donde nos alcance la cobija, como se dice, este año vamos a construir un número de ambulatorios, un número determinado de ambulatorios. El año que viene vamos a continuar, porque esa es una de las políticas de salud que estamos impulsando, ambulatorios en los barrios, ambulatorios en las urbanizaciones, en los pueblos, en los caceríos, para, para incrementar lo que es la salud preventiva, que es lo más importante. Yo voy a tomar nota, tienes que darme los datos, te vamos a llamar más tarde para que nos des todos los datos de tu hijo, de Alexander, y que, bueno, y que él mismo pase por allá por el Palacio y se entreviste con Rangel, con el General Rangel, el Ministro de Secretaría, para tomar los datos. Yo se lo voy a hacer llegar esos datos al Ministro de Salud y Desarrollo Social para ver el primer chance que haya, en el primer ambulatorio nuevo que podamos, o que se amplíe alguno de los que ya existen, o que se vayan dotando en los barrios, tan pronto podamos, te aseguro que Alexander, pues va a tener su trabajo allí de archivista de historias médicas, me dijiste, ¿no? Creo que se cayó la llamada. Bueno, Olga, un abrazo para ti, Alexander, y ojalá pronto podamos ayudarte. Tenemos más llamadas, esta vez desde Colinas de Bellomonte, Carlos Vidal. Vidal, te escucha el Presidente. Señor Presidente, buenos días. Carlos, muy buenos días. ¿Dónde estás tú? Aquí en Colinas de Bellomonte. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo se está recuperando el viejo? Bueno, gracias a Dios, muy bien, chicos. El viejo está, menos mal que tú sabes, es un hombre fuerte, esos crecidos en la sabana, trabajando desde niño, y ha venido recuperándose de manera muy rápida, y, bueno, llevado por los médicos, enfermeras, y por todos ustedes, por ese aliento espiritual que ustedes nos han dado. Gracias a Dios, el viejo ya está levantándose, ya está dando los primeros pasos, está haciendo rehabilitación. Ya salió de la clínica, gracias a Dios. Gracias, pues. Bueno, mire, yo lo estoy llamando, Presidente, porque estamos, nosotros estamos, los venezolanos, pues estamos bastante, siguiendo con mucho detenimiento la cumbre de la OPEC, que si Dios quiere, se va a dar en marzo del año 2000, y que bajo su gobierno, pues, usted ha tomado la iniciativa de que esta cumbre se lleve a cabo, y queremos saber si usted nos puede adelantar algo sobre cuál va a ser la estrategia de Venezuela, si su gobierno está dispuesto a seguir trabajando como un cartel. Ya vemos que la estrategia ha dado resultados, porque los precios siguen aumentando, y también porque queremos saber, pues, si la CITGO, usted, o sea, la CITGO, que es una refinería que tenemos en el exterior, cuál va a ser la posición del gobierno, porque vemos con mucha preocupación que en gobiernos anteriores se hablaba de privatización, se hablaba de que era mejor que el Venezuela se saliera de la OPEC, y entonces, ¿cuál es la posición de usted como el presidente de Venezuela al respecto con esa cumbre tan buena que vamos a tener? Pérez Alfonso, todo el mundo sabe que fue el mentor, el creador de la OPEC, y vemos con muchas buenas expectativas que esa reunión sea de aquí en Venezuela, para el bienestar de nuestro país, pues. Bien, Carlos, primero, me contento mucho de que tú, como venezolano, estés al tanto, estés enterado de todo lo que significa, no solo la OPEC, sino lo que significa el petróleo, y más que el petróleo, una estrategia, una adecuada estrategia petrolera. Así que yo le llamo a todos, a todos los venezolanos que nos están oyendo, sigamos el ejemplo de Carlos, estemos atentos, además de las necesidades, porque por encima de las necesidades, del hambre, de la falta de vivienda, de la falta de salud, de educación, que son problemas gravísimos por su profundidad, por su extensión, a pesar de esos problemas, y por encima de esos problemas, nosotros tenemos que levantar la vista y estar muy conscientes, oiganme, hermanos, conscientes, es decir, saber, tener claridad en la mente y en el corazón de lo que está ocurriendo en el país, de lo que va a ocurrir en el país, de las razones por las cuales ha ocurrido lo que aquí ha pasado, y cuál es la salida, cuál es el camino, eso es muy importante, no perdamos la vista hacia el futuro, hacia el horizonte, hacia dónde vamos, no importa cuáles sean y cuán profundas sean las dificultades por las que estemos pasando, el pueblo consciente, esa es la llave de la puerta hacia el futuro. Mira, Carlos, tus comentarios son muy precisos, tú sabes que hasta el año pasado, hasta este año, hasta el 2 de febrero, cuando comenzó este gobierno bolivariano, la estrategia de los gobiernos venezolanos anteriores, pues estaba dirigida hacia el debilitamiento de la OPEP, que como tú muy bien lo decías, fue un venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los fundadores de esta organización de países exportadores de petróleo. Bueno, Venezuela violaba las cuotas, Venezuela no asumía su trabajo, su compromiso en la OPEP, la OPEP estaba muy debilitada por otros factores, además, pero Venezuela era un factor de mucha importancia, siempre lo ha sido. Nosotros desde el año pasado y antes del año pasado, ya lo decíamos, teníamos que cambiar la estrategia y en efecto la hemos cambiado. Le hemos dicho a todos los países de la OPEP, a todos sus soberanos, sus jefes de Estado, a los ministros, todos los ministros de estos países han venido a Caracas, conmigo han conversado. Actualmente el ministro nuestro, Alí Rodríguez Araque, se encuentra haciendo una gira, otra más por países OPEP. Hace menos de dos meses estuvo el vicecanciller, el doctor, el embajador Valero, girando también, visitando todos los países y fue recibido por todos los jefes de Estado y por todos los soberanos de los países de la OPEP. Pues ciertamente ya está prácticamente asegurado la realización de una cumbre OPEP de soberanos, de presidentes, de jefes de Estado de los países de la OPEP para Caracas el primer trimestre del próximo año y yo debo decirles que eso a nosotros nos lleva a tenerlo de mucho orgullo, pero también de mucha responsabilidad a todos como país. Desde 1975 no se realiza una cumbre de presidentes y soberanos de los países de la OPEP. Este es el rumbo, fortalecer la OPEP como organismo no solo económico, sino geopolítico de negociación, como un arma de trabajo, de unión y de integración. Así que ese es nuestro camino, por allí seguimos. Venezuela ha recortado, en acuerdo con OPEP, la producción petrolera. Solo eso ha permitido el repunte de los precios del petróleo. El repunte de los precios del petróleo no es un acto de magia, es una estrategia de recorte de producción y de acuerdos muy firmes de todos los países de la OPEP y México, entre otros países. Así que esa es la estrategia, nosotros vamos avanzando por esa estrategia, el mundo está entendiendo la estrategia venezolana y se está alineando en torno a ella. En cuanto a la Beba Oil que tenemos en Alemania, yo voy a visitar Alemania esta próxima semana, hemos estado haciendo evaluaciones, también la CITGO en los Estados Unidos, para verificar cuál es el manejo, cómo se están manejando estas empresas, porque son empresas venezolanas. Y allí no hay ninguna intención de privatizar ni petróleos de Venezuela, ni estas empresas que son filiales de petróleos de Venezuela. Una de las intenciones que tenían también corrientes anteriores que dirigieron PDVSA, dirigieron el Estado venezolano, pues pretendían privatizar también petróleos de Venezuela. No, petróleos de Venezuela seguirá siendo del Estado venezolano. Claro que de un nuevo Estado que maneje con honestidad y con eficacia los inmensos recursos que produce la materia prima petrolera. Gracias, Carlos, y sigue adelante, y te felicito por estar al día y muy consciente de hacia dónde vamos. Saludamos en los estudios de Radio Nacional de Venezuela a la licenciada Dinora Villasmil, asistente del general Francisco Rangel Gómez. Presidente, hemos recibido una comunicación muy importante del ingeniero agrónomo José González Mateo, JJ González Mateo, rector fundador de la Universidad Rómulo Gallegos y decano fundador de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Él dice, entre otras cosas, señor presidente Chávez, a usted lo respaldamos millones de venezolanos porque estamos convencidos de su capacidad para enfrentar y dar solución a los complejos y numerosos problemas que aquejan este país. Le pido, por favor, que antes de tomar decisiones sobre la estructura y funcionamiento de malariología, se reúna con el grupo de profesionales y técnico que elaboran ahí y escuche sus planteamientos, razones y advertencias. Estoy seguro que así procederá usted, pero no está de más que yo se lo recuerde. Le entregamos esta comunicación al general ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Rangel Gómez. Tenemos en línea, presidente, a la señora Eure Salazar desde La Guaira. Buenos días, señora Salazar. Carlos, buenos días. Buenos días, señora Salazar. Adelante, Euris. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿me oyes? Sí, ¿aló? Sí, te oímos perfectamente, Euris. Adelante. Bueno, buenos días, presidente. Primero, bueno, estoy emocionadísima por hablar con usted. No, pero no te emociones tanto. Yo también estoy muy emocionado de oírlos a ustedes, de enterarme de sus problemas, de cómo anda la familia, Euris. ¿Tienes hijos? Bien, bien, gracias. ¿Cuántos hijos tienes? Una. Una niña. ¿Qué edad tiene tu hija? Siete años. Siete años. Que Dios la bendiga. Amén. Mire, sobre todo, este, principalmente, es para ver cómo se guía su papá. Ya escuché que está en rehabilitación, que está mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Euris. Este, mire, señor presidente, yo le estoy llamando por el asunto de las casas. De las casas que va a ser aquí y vivar. Este, yo estoy haciendo ahorita las diligencias para conseguir mi casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita para sacar los papeles. O sea, esto, esto es un desastre. O sea, más que todo, por notaría pública. Para poder sacar un papel, ahorita hay un problema allá en notaría. ¿Cuáles papeles, dices tú? Este, más que todo, para sacar la declaración jurada de no poseer linda propia. O sea, que hay que notariarla. Ajá, correcto. Entonces, ahorita en notaría no están aceptando que uno lleve sus propios testigos. Si no hay que comprar los testigos allá. O sea, que a uno le sale más caro sacar los papeles. ¿Qué notaría está exigiendo eso? ¿Dónde fuiste tú? ¿A qué notaría? A la notaría de aquí de La Guaira. De La Guaira. Sí. Bien. ¿Y cuándo, cuántas personas están en la misma situación que estás tú? Bueno, mire, somos bastantes. ¿Qué tú conozcas? Somos bastantes, bastantes. Somos bastantes, y ahorita hay esto que, que habíamos quedado en la reunión, que todos íbamos, claro, a notarías, creo que eran 8 mil bolívares a sacar el papel, algo así, llevando uno sus testigos. Entonces, ellos no estaban aceptando que uno lleve testigos por el asunto de cobrar más, para uno comprar los testigos allá. Bueno, déjame averiguar qué dicen las leyes al respecto y tomar las acciones pertinentes inmediatamente. Yo voy a averiguar primero quién está al frente de esa notaría en La Guaira. Voy a averiguar cuál es el procedimiento legal establecido. En verdad, no lo conozco en este momento, no sé cuál es, pero hoy mismo voy a pedir el informe. y a tomar las acciones que haya que tomar. De todos modos, Euris, es importante que ustedes sigan insistiendo, sigan trabajando, organícense. Tú sabes que hemos estado promoviendo la organización de las comunidades a través de organismos donde todos los que tengan problemas de vivienda se organicen. hagan una especie de juntas de comunidades y así, fíjate, aquí en Petare, yo felicito a la gente de Petare porque es una de las comunidades que más ha avanzado en ello aquí en Caracas. Se organizaron estas comunidades de vivienda y gestionan ya el problema porque el problema no podemos solucionarlo. Euris, uno por uno porque es demasiado grave el problema. Ustedes tienen que organizarse, por eso te preguntaba qué cantidad de personas están con el mismo problema. Bueno, nosotros hacemos reuniones, o sea, está un señor encargado de hacer las reuniones, entonces, nosotros estamos todos reunidos, o sea, nosotros nos reunimos semanalmente en una reunión a ver cómo va todo, a ver qué es lo que están haciendo. De acuerdo, entonces vamos a hacer lo siguiente, mira, dale un saludo a toda la gente que tiene el mismo problema por allí en La Guaira. yo voy a dar instrucciones para que haga contacto contigo alguien del equipo de vivienda para que les enseñe, les instruya, les explique bien cuáles son los procedimientos para estas soluciones colectivas. Nosotros estamos inventando la manera de salir de esto, incluso lo último que estamos haciendo es un plan para construcción de viviendas de madera de mucha calidad utilizando los pinos de uberito allá en el oriente del país, tú sabes. pero esta es una vertiente más, un camino más, estamos buscando porque el problema es muy, pero muy, muy grave y afecta a muchísimas, millones de familias abandonadas, bueno, no hubo planes de vivienda en los últimos diez años en Venezuela, lo que se hizo fue remendar por aquí, remendar por allá, pero no había un plan nacional de vivienda que ahora sí tenemos, pero es muy importante esa organización de ustedes en colectividades porque esto nos permite darles el crédito, acceder a un crédito que lo podemos dar, puede ser por el, ¿cómo se llama? esta ley de política habitacional, puede ser también por créditos por fundabarrios, puede ser también a través del Ministerio de Infraestructura, el Plan Nacional de la Vivienda, el Proyecto Bolívar 2000, es decir, tenemos una serie de mecanismos de trabajo, pero queremos insistirle al pueblo venezolano en que la solución no es uno por uno, la solución no es individual, el problema aqueja a demasiadas personas y esto lo digo tanto para las microempresas, usted amiga mía, usted amigo mío, si está desempleado, vayan organizando microempresas, ustedes saben que ya esta semana apenas me bajé del avión, regresando de los Estados Unidos, a las pocas horas activamos el Fondo Único Social y ahí coloqué a William Fariñas, uno de los hermanos de la vida con una mayor capacidad de trabajo que yo he conocido y una gran sensibilidad social, pues ese Fondo Único Social ya está funcionando para dar microcréditos a usted, amiga mía, desempleada, bueno, en su propia casa usted puede montar una microempresa para hacer pan, para hacer café, para hacer comida, usted amigo mío, si tiene un patio que está desocupado, pues ahí puede hacer un huerto familiar y puede sembrar tomate, puede sembrar yuca, puede sembrar lo que quiera, Juan Barreto creo que está haciendo ya un huerto familiar, en mi apartamento, en el apartamento, creo que tiene unos pollos, puede criar gallinas, gallinas ponedoras, es decir, busquemos soluciones, es una revolución y en las soluciones ustedes tienen que estar comprometidos, no es el gobierno el que va a solucionar porque nosotros no somos brujos, nosotros ayudamos a buscar soluciones, así que el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo que está ya también decretado, tenemos los recursos iniciales para arrancarlos y yo aspiro al regreso del Asia, yo voy en octubre a la China, voy a Japón, voy a Corea del Sur, voy a varios países, después termino en Francia, ya nos veremos con Ana Isabel en la asamblea anual de la UNESCO, me han invitado a ese gran evento universal de la cultura, de la paz y yo voy a representar allá al pueblo venezolano, al regresar de París estoy y ojalá yo pueda tan pronto regrese, así como activamos el Fondo Único Social, yo quiero dar el primer crédito a la primera microempresa del Banco del Pueblo, son instrumentos que estamos creando porque no se trata de que Hugo Chávez y cuatro personas más comencemos a solucionar problemas coyunturales, a ponerle remiendos a la casa que se está cayendo, no, no, hay que buscar soluciones de fondo, el Banco del Pueblo, el Fondo Único Social, el Plan Bolívar 2000, estos son instrumentos de trabajo estructurales, pero ustedes, hermanos, ustedes compatriotas son el alma de estos proyectos, es la participación de ustedes, el trabajo de ustedes, la responsabilidad de ustedes lo que le dará vida a estos proyectos, así que, bueno, amiga mía, Euris, orgánicense para que vayamos buscando soluciones colectivas al problema de la vivienda, que es uno de los más graves problemas colectivos que hoy aqueja a la familia venezolana. Tenemos una llamada desde la colonia Tobar, un compatriota invidente que nos llama desde su celular, Genaro Canflec. Genaro, te escucha el presidente. Aló, buenos días, presidente. Hola, Genaro. Aló, buenos días. Buenos días, Genaro, ¿cómo estás tú, hermano? Mira mal, presidente. ¿Qué te pasa, mi hermano? Pero primero que nada, al mal tiempo, buena cara, Genaro, vamos, levanta ese ánimo. Porque ¿sabe algo, presidente? Dime, Genaro. Que por una mala práctica médica me dejaron invidente. Ay, Dios mío. ¿Y sabe algo, presidente? Dime, Genaro. Que en el estado de Aragua tienen una corrupción pero tan grande, tan grande, que nadie se ha hecho responsable de mí. ¿Y dónde fue que te hicieron eso? En Maracay. ¿En el hospital central privada? Pero el doctor cuando operó, trabaja en el hospital central de Maracay. Y lo más triste, doctor, perdón, presidente, que no es solamente el caso mío. Si yo tengo pruebas de cuatro casos más con este mismo doctor y no hay nadie en quien se haga responsable, porque yo fui a la PTJ del estado de Aragua, me dijeron que el expediente para poderlo sacar de ahí duró diez meses. Fui al colegio médico y no se hacen responsables. Fui a la fiscalía del estado, tampoco se han hecho responsables y yo quiero hacerle, o sea, una pregunta a usted que en manos de este país está la justicia para uno hacer justicia con lo que a mí me han hecho, porque yo tengo un año y un mes de invidente y necesito ir a Alemania, necesito ir a Estados Unidos a hacerme unas reparaciones y no tengo los recursos y el doctor no se ha hecho responsable de mí tampoco. Genaro. Ajá, dime. Mira, ¿y de qué te operaron a ti? ¿Qué tenías tú? Yo me fui a enderezar el tabique, una simple operación de enderezar el tabique. El tabique nasal, el tabique, claro. Sí. Y por eso quedaste ciego. Ciego totalmente, me dejó ciego el doctor. Y hay varios casos como el tuyo. A un locutor que se llama Héctor Molina, él hace cuatro años el mismo doctor le cortó una cuerda vocal operándolo también del tabique. Bueno, mira. Hay una muchacha que se llama Iris Contreras que hace dos meses la operó y también la dejó con problemas de la nariz. Parece que le dejó el hueco tapado de la nariz. Y yo tengo a esa persona. Yo ya le he denunciado públicamente que me dejó dar agua. Genaro, óyeme lo siguiente, hermano. Primero, bueno, lamento muchísimo lo que ha ocurrido. Ahora, ojalá, Dios quiera, que eso pueda tener solución. El caso tuyo y ojalá que el de los demás amigos y compatriotas que tú has señalado. De todos modos, fíjate, yo te voy a pedir algo. Ajá. Tú debes tener, me imagino, los documentos del caso, las denuncias que has hecho. Pues prepárame una carpeta que la vamos a mandar a buscar. Yo voy a gestionar hoy mismo para que vaya una comisión a la colonia Tobar, a tu casa, a buscar estos documentos. Ok. Voy a pedirle a la gente del plan Bolívar 2000 allá en el estado de Aragua, ajá, que está dirigido, tú sabes, por el general Barrio Zurita, ajá, que vaya, que mande una comisión y que tú le expliques y me mandes una copia de todas esas denuncias y de todos estos casos y me de... Perdón, presidente. Dime, Genaro. Sabes que yo fui a la casona allá y hablé con, ¿cómo es que se llama? Con Jorge Marcano y el capitán Escalona. ¿Hace cuánto tiempo fuiste? Eso hace ya aproximadamente dos meses. Ajá, ¿y entregaste documentos? No, si así le entregué documentos, pero yo fui también, era por una ayuda porque yo necesito volverme a operar. Que me dieron posibilidad afuera del país. Ok, entonces... Pero yo necesitaba haber recursos para salir del país. Mira, Genaro, ahora nosotros con el... Lo que pasa es que a veces no tenemos tantos recursos. Hermano, hay necesidades. Mira, aquí al frente, cuando me bajé aquí para venir al programa, en la calle, allí, al frente de la estación, una señora llorando que la casa se le cayó, que un señor la sacó, que la pared se le cayó encima. Bueno, y ayer fui a Maracaibo a inaugurar los Juegos Interfuerzas, anoche estuve allá y aquella avalancha de gente. Lo que quiero decirte es que seguramente hasta ahora no hemos tenido la ocasión de ayudarte directamente, pero yo lo que quiero decirte también es que vamos a enviar una comisión para que tú expliques el problema y vamos a ver hasta dónde podemos ayudarte económicamente para que te hagan una nueva operación y ojalá puedas recuperar la vista, Genaro. pero señor presidente, lo que yo le quiero hacer un llamado a usted directamente ya que usted es el presidente de este país para que usted por favor mande esa comisión también a Maracay para que le impidan o sea para que le quiten el título a este médico para que no siga ejerciendo porque no hay nadie que se ha hecho responsable con este médico él sigue ejerciendo en el hospital central de Maracay y en su clínica donde yo fui operado bueno, mándame todos esos datos el nombre del médico todos los datos que tú tengas para investigar esto ahora fíjate óyeme brevemente lo siguiente tú sabes que pues no está en mis atribuciones prohibir a un médico que cumpla con su profesión lamentablemente lo que ha ocurrido aquí es que en Venezuela no tenemos poder judicial tú preguntabas hace unos minutos atrás ¿quién administra justicia? ¿quién hace justicia? la respuesta hoy en Venezuela es nadie esa es una de las más duras verdades y tenemos que aceptarlo ¿por qué Genaro? porque durante 40 años esta gente que gobernó el país se fue adueñando del poder judicial y con algunas pocas excepciones el poder judicial ha estado en manos de la corrupción en manos de jueces corruptos que se venden al mejor postor el que compra un juez entonces es inmune y puede matar puede dejar ciego a la gente puede robar puede hacer lo que quiera porque no hay un juez que pueda administrar justicia por eso es eso es verdad Genaro pero eso va a dejar de ser así hermano Dios mediante y claro que tenemos nosotros que hacerlo tú también tú también tienes que hacer mucho al respecto no mira más de lo que hago no puedo pues sabe algo si a ver dime que yo con todo lo incapacitado que estoy yo para seguir echando adelante y mantener a mi familia pues yo tengo mi esposa tengo una niña de 6 años y ahora mi esposa está embarazada también y yo para salir adelante yo tengo una cristalería y yo la sigo trabajando sin vidente y todo como estoy ahí en la colonia la única cristalería que hay aquí en la colonia bueno que Dios te bendiga y que no pierdas ese espíritu de trabajo y dale un saludo a tu esposa a tu niña y cuando yo te decía que en manos tuyas también está es porque está en manos de todos yo me refiero al asunto de la asamblea constituyente uno de las metas de la asamblea constituyente y por eso y por eso se resisten tanto los corruptos porque claro ellos quieren seguir adueñados como están de las instancias fundamentales del poder y la asamblea constituyente lo que está haciendo es poner las cosas en su lugar y uno de los objetivos más sagrados por decirlo así de la asamblea es la transformación del poder judicial el año que viene comenzará ese proceso con la designación de nuevos jueces con nuevos mecanismos para que dentro de muy poco tiempo Genaro en Venezuela tengamos jueces jueces de paz tengamos jueces de parroquia jueces de municipio jueces en los estados jueces a nivel a nivel nacional y tú sabes que yo estoy proponiendo la asamblea la creación del poder moral ojalá la asamblea acepte esa recomendación que yo he dado y ojalá ustedes Genaro el pueblo venezolano vote la nueva constitución que debe estar lista pronto en varias semanas debe estar lista una nueva constitución que va a ser sometida a referéndum hermanos no olviden eso yo comienzo ya a hacer el llamado a todos deben enterarse con tiempo de los detalles de la nueva constitución estamos ya comenzando a difundir lo que la asamblea está redactando pero una de las cosas que ahí viene un cambio fundamental es el del poder judicial por eso te decía que en las manos de ustedes también está parte de la solución constituyente una nueva constitución un nuevo poder judicial para que haya justicia y no ocurran casos dolorosos como el caso tuyo Genaro un abrazo hermano y vamos a averiguar esto lo más pronto posible presidente estamos recibiendo una nota de agradecimiento de los damnificados del estado Anzuategui al escuadrón Pantera de defensa civil así como también de la oficina central de información por el operativo solidario con los damnificados del estado Anzuategui particularmente saludos para Miguel Rodríguez para el teniente Luis González presidente del escuadrón Pantera y el capitán Ignacio Malaver este operativo ha tenido gran receptividad por parte de las empresas Movilnet Cabotel Empresas Polar Licuper Nestlé Laboratorios Vargas y otras todas las personas que estén interesadas en ayudar a los damnificados del estado Anzuategui pueden dirigirse a la torre oeste parque central piso 16 y a la sede del escuadrón Pantera en la avenida Agustín Codazzi en San Bernardino entre otras cosas se requieren para enviar a esos damnificados colchonetas medicinas ropas y calzado todos estos donativos están siendo entregados directamente al gobernador de esa entidad licenciado Alexis Rosas tenemos en línea presidente a la señora Dori Fernández desde Huaycoco Petare buenos días señora Doris buenos días señor presidente buenos días Doris cómo está la familia cómo andas tú bien gracias me alegro mucho este mire señor presidente yo lo llamo para hacer tres planteamientos tres planteamientos yo quise hacer breve yo lo planteo luego yo escucho sus respuestas mire uno es que yo quisiera saber a qué organismo me puedo dirigir para un préstamo para terminar mi vivienda porque claro yo tuve varias veces intentando desde que usted puso el programa de llamar porque mi esposo tuvo como tres años sin trabajo y tengo dos niños pequeños y en realidad yo era lo que ayudaba la casa con la compra y venta de mercancía y vendía y esto acá pero ya gracias a Dios he conseguido un trabajo y entonces quisiera seguir acomodar mi vivienda y vivir en mejores condiciones entonces quisiera saber a qué organismo me puedo dirigir el otro planteamiento es nosotros vivimos aquí en Huaycoco es una zona si se quiere privilegiada de aquí de Petare porque es una zona muy buena pero Huaycoco no tiene un ambulatorio porque ellos tienen un pequeño ambulatorio que funciona allí mismo en la escuela pero ellos tienen unas condiciones que en realidad ellos hacen lo que pueden los médicos y aquí no hay nada uno tiene que dirigirse cualquier niño se enferma aquí o aquí uno tiene que bajar a Petare a Pérez de León al Llanito y el otro planteamiento es que mi cuñada tiene una muchacha de aquí de 16 años y fue atropellada por un militar y este militar lo asistieron a la fiscalía pero él se ha dado la fuga y no se ha presentado allá yo quisiera saber donde uno puede ir para ubicar a este señor pero ahorita yo no tengo los datos de él porque ese es mi cuñada y mi cuñada vive en el cementerio la muchacha fue operada de la pierna tuvieron que meterle clavo y todo esto pero el señor no dio la cara entonces quisiera escuchar ahora su respuesta y muchas gracias por atenderme gracias Dori con mucho gusto te hemos escuchado los tres casos mira el primer caso préstamo para terminar la vivienda hay varias instituciones ahora es para ampliarla para terminarla porque todavía le faltan muchas cosas le falta el piso pero en realidad yo no quisiera dinero yo quiero que por lo menos dinero para que por supuesto el dinero para terminarla pero yo no quiero que me regalen quiero para yo pagar mi préstamo o si es que tengo que buscar material pero pagarlo en realidad yo no quiero que me regalen nada así es Dori y así como tú lo has expresado esa es la misma idea que anda por todas partes porque es que yo lo decía en el acto de inauguración del fondo único social allá en el palacio hace unos días la lucha contra la pobreza debe tener debe llevar en alto la bandera de la dignidad no se trata de que le estemos dando a la gente como si la gente fuera o que anden ustedes pidiendo por ahí como un pordiosero no no porque lamentablemente tú lo sabes como mujer joven estudiosa y consciente que eres se nota que esta gente que dirigió al país durante varios años bueno fue acostumbrando a muchos venezolanos a la mendicidad al reparto al aquí está te regalo esto pero mientras ellos robaban además correctamente mientras ellos robaban millones y millones le daban una migaja al pueblo al necesitado llevándolo una condición de incluso triste una situación muy triste una especie de rendición colectiva eso que tú has dicho es digno de reconocer es la dignidad de lo que está por delante no se trata de de regalarte nada mira podemos gestionar el caso tuyo por fundabarrios por ejemplo fundabarrios es una institución que se dedica a eso al fortalecimiento de barrios pudiera ser por allí o pudiera ser por Inavi donde está el ingeniero Carlos Angarita nosotros tenemos ya tu teléfono este es tu teléfono disculpe señor presidente nosotros vimos aquí vuelvo y repito es en Huaycoco es un sector que en realidad son parcelamientos se venden por parcela yo hace 5 años compramos esta parcela y esto es propio y de verdad que mi casa no es por ofender a ninguno pero no es que sea totalmente un rancho está de plata pero todavía le faltan unas condiciones que en realidad quisiera que mis niños vivieran en mejores condiciones correcto te entiendo perfectamente bueno por eso te digo hay varias instancias a las que pudiéramos acudir yo voy a conversar con Inavi tendríamos que hacer un contacto contigo yo le voy a pedir a Angarita que lo haga hay que ir allá a ver y ver los documentos porque hay varios tipos de instituciones para cada caso particular así que habría que ver bien cuál es tu caso particular y buscarle alguna solución también pudiera ser el banco del pueblo es decir vamos a ir gestionando por varias vías el caso del ambulatorio ¿cuántas familias viven ahí en Huaycoco aproximadamente? aquí deben vivir más de 500 familias de acuerdo bueno ese ambulatorio también pudiéramos trabajarlo por el lado del Fondo Único Social el Fondo Único Social yo te voy a recordar y a todos los venezolanos que se ha activado con tres objetivos fundamentales uno de ellos es la salud es decir la construcción de instalaciones sanitarias especialmente ambulatorios el otro es la educación para la construcción la dotación de escuelas especialmente los preparatorios las escuelas primarias orientadas por las escuelas bolivarianas y el impulso de la economía popular competitiva es decir el impulso de las microempresas y las cooperativas esos son los tres ejes de trabajo del Fondo Único Social y aquí tenemos unos teléfonos yo voy a aprovechar para darlos con William Fariña es el director del Fondo Único Social el teléfono 781-4822 repito 781-4822 y hay un fax que es el 7930339 repito 7930339 eso en una primera instancia porque el Fondo Único Social se está apenas activando y va a funcionar por toda Venezuela el tercer caso del militar que atropelló a la hija de tu cuñada bueno yo aquí está a mi lado el general Rangel Gómez quien es ministro de secretaria como ustedes saben él está tomando nota necesitamos que tú nos des los datos ya él te va a llamar él mismo te va a llamar para ubicar los datos de esta persona y que asuma su responsabilidad cuenta con nuestro apoyo en todos estos casos hasta donde nosotros podamos saludos Doris a ti a tu familia y ojalá pronto consigamos soluciones a estos problemas es bueno recordar a todos nuestros amigos compatriotas que nos están escuchando que tienen algún problema alguna denuncia que pueden asistir hoy desde las 10 de la mañana a la plaza bicentenaria donde hay toda una logística de atención al público allí pueden plantear sus problemas todas las inquietudes serán tramitadas en la medida de nuestras posibilidades y no tienen necesidad de venir aquí hasta las puertas de radio nacional allá hay más comodidades y hay toda una logística para nuestro pueblo para ustedes de igual manera todas las comunicaciones que nos llegan durante la semana aquí a la radio nacional son tramitadas y entregadas directamente al ministro de la secretaría para conseguirle solución a los múltiples problemas que aquejan a nuestro pueblo así mismo los faxes de esta emisora son 730-6934 y 731-1457 para que se comuniquen con nosotros nos manden documentos cartas, etcétera todos los materiales que ustedes crean necesitan para tramitar alguna de sus denuncias y buscarle solución a sus problemas presidente como todos los domingos llegó la hora llegó la hora del segundo tema tema de interés para toda la nación ¿de qué vamos a hablar hoy presidente? bueno esta es la hora de que tú cantas ¿no Juan? a veces cantas porque nuestros invitados especiales cantan una canción guatemalteca sería muy bueno guatemalteca imagínate tú la tierra del quetzal quetzal ese es un bello una bella ave ¿no? el quetzal con plumas verdes yo recuerdo el poema de Asturias ¿no? Asturias Miguel Ángel Asturias claro Miguel Ángel Asturias gran poeta guatemalteco a mí nunca se me olvida una tarde que fuimos a visitar una avenida muy grande en Guatemala en Ciudad de Guatemala y ahí están las estatuas de los héroes latinoamericanos la avenida La Reforma la avenida La Reforma y ahí está Bolívar y en el al pie de la estatua de Bolívar pues hay un pensamiento de Asturias y yo incluso lo copié y desde entonces me lo aprendí es hermoso Asturias también le canta a Bolívar y dice los hombres como tú libertador no mueren sino que cierran los ojos y se quedan velando nunca se me olvida aquello y aquello de las el poema de Tecún Humán claro Tecún Humán un cacique un cacique maya ¿verdad? luchador así como Huaycaipuro acá uno de los caciques que liderizó las luchas contra la invasión española el Tecún Humán y creo que es Asturias el que le canta ¿no? a Tecún Humán y habla el de las plumas verdes 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 bueno Anisabel yo quiero que tú saludes a nuestro pueblo apenas dijiste unas palabras llegando pero estábamos comenzando el programa para nosotros a ti mujer luchadora centroamericana guatemalteca y del mundo trabajando en la UNESCO ¿qué tienes tú que decirnos? muchas cosas seguramente pero los micrófonos de Aló Presidente son tuyos para que le deje un saludo y algunas reflexiones a nuestro pueblo al pueblo venezolano bueno presidente yo quiero agradecer muchísimo esta invitación que me da la oportunidad de escuchar las necesidades sentidas las aspiraciones y las ilusiones de un pueblo que merece precisamente esta apertura al futuro esta esperanza que estoy segura de que todos juntos usted como conductor y el pueblo como su gran cómplice en esta revolución democrática harán posible y consolidarán esta democracia que debe pasar de una democracia formal a una democracia real es decir a una democracia donde haya una participación de los ciudadanos directamente nosotros decimos parafraseando a Descartes pienso luego existo pensamos que en la democracia es participo luego existo si no participo no existo como ciudadano y esta es una oportunidad que se presenta para Venezuela y que creo que es un ejemplo para América Latina bueno de verdad que una una tremenda reflexión que merece ese aplauso que le están dando allá mira Teresita Manivia esa mujer que tú ves allí bueno es una luchadora insignia una mujer de esas de lucha de coraje todas ellas a Teresita la conocimos estábamos en prisión nosotros ella dirigía Radio Rumbos era bueno no la radio no era el noticiero Notirrumbo y se ha agarrado con un ministro de entonces en un programa que quería cerrarle la boca que se callara la estación y ella le decía en vivo ante el país era el año 92 en que despertó todo esto que había que respetar la libertad de expresión y tenía al frente el ministro del interior eso está grabado por ahí en una ¿cómo se llama? esa colección el año de la tormenta ahí comenzó esta tormenta hermosa tormenta a veces dolorosa pero en el fondo es muy hermosa porque se trata de lo que decía la doctora Ana Isabel Prera de verdad participo luego existo esa frase cartesiana y es lo mismo que decía Ana Isabel el secretario general de la OEA que tremendo discurso se ha lanzado mi buen amigo el doctor César Gaviria Trujillo quien fue presidente de Colombia precisamente cuando en Colombia se hizo la asamblea constituyente y Gaviria ha dado un discurso al mundo que lo aplaudimos de pie porque está apuntando en la dirección correcta sin duda alguna y no lo digo por mí sino por el pueblo de Venezuela y por el pueblo de la América Latina y los pueblos del mundo que buscan mejores condiciones de vida en todo el mundo es que nosotros estamos en un fin de siglo en un comienzo de milenio en un proceso de transformación mundial de mutaciones por todas partes entonces donde uno vaya en África en Asia en Europa en América en Oceanía donde quiera que haya gente ahora mismo pues los pueblos están buscando mejores caminos donde quiera que haya gente ahora mismo pues los pueblos están buscando mejores caminos porque el siglo XX ha sido un siglo bueno de mucho avance por supuesto de mucho avance científico tecnológico este tema del que tú hablas mucho Juan el mundo de la posmodernidad eres un filósofo ¿no? del posmodernismo es un posmo nadie es perfecto sí nadie es perfecto bueno el posmodernismo ha avanzado mucho el mundo pero al mismo tiempo mientras el mundo avanza por un lado por el otro los pueblos se hunden en la miseria en el subdesarrollo en el atraso entonces uno se hace preguntas bueno como esta ¿para qué ir a la luna si se mueren los niños de hambre y de miseria aquí mismo en América Latina en el Asia en el África ¿para qué tanto avance científico y tecnológico si hay tantas enfermedades que matan de bueno de eso de enfermedades de miseria de desnutrición a millones de niños en todo el mundo ¿para qué? entonces habría que buscar un siglo XXI distinto que haya una mayor compatibilidad entre el avance científico este mundo moderno y postmoderno bueno con el ser humano porque es que el ser humano tiene que ser el centro el foco de atención tiene que ser la prioridad Jesús lo decía el hombre el alfa y el omega tiene que ser el comienzo y el fin así lo decíamos allá en los Estados Unidos y es parte del tema que traíamos hoy pero bueno temas cruzados temas que se debaten en todo el mundo las reflexiones de Ana Isabel Prera yo participo luego existo para que haya democracia de verdad es lo mismo que le oíamos a Gaviria es lo mismo que le oíamos a Kofi Annan el secretario general de las Naciones Unidas es lo mismo que hemos oído en París es lo mismo que hemos oído en Brasil en Cuba en Centroamérica en Guatemala yo nunca olvido un oficial guatemalteco una madrugada fría de Quetzaltenango estábamos discutiendo bueno sobre el bien y el mal en aquella tierra muy fría recuerdo una noche y llegamos tratando de llegar al fondo de la situación social del pueblo de Guatemala por allá en 1988 y hablando de la guerrilla esa que destrozó con tanto dolor ese país tuyo y nuestro también y permítenos y yo pues viviendo aquellos días lleno de preocupaciones por el destino de nuestros pueblos y me decía un oficial guatemalteco que realmente parecía que tenían razón quienes decían que la consecuencia perdón que las causas de esos fenómenos de guerras de guerrillas de revoluciones a veces violentas casi siempre violentas es el hambre es la miseria porque yo le preguntaba a ellos ustedes creen que esos aborígenes mayas de allá del frente guerrillero Che Guevara por allá por Huehuetenango son comunistas si es que no saben hablar ni español que van a ser comunistas es el hambre lo que los mueve a buscar un machete una lanza o un fusil y bueno a buscar camino a ver si viven un poco mejor al menos sus hijos entonces se trata de esto de consolidar modelos democráticos políticos donde haya justicia donde no haya tanta necesidad creo que es uno de los grandes retos que tenemos para este siglo que está comenzando en Venezuela hemos comenzado temprano hemos picado adelante gracias a Dios Venezuela casi siempre así ocurrió hace 200 años cuando comenzó el proceso de independencia del imperio español Venezuela también Guatemala también Nueva Granada también el Caribe pero Venezuela siempre está allí pues en la primera fila de la batalla nunca el pueblo venezolano no se queda atrás y por eso estamos hoy levantando las banderas de Bolívar desde México hasta la Argentina pasando por el Caribe estamos en la búsqueda de una democracia pero auténtica verdadera con contenido humano donde haya justicia como diría Bolívar donde haya felicidad para nuestros pueblos gracias a Isabel por tus comentarios que nos comprometen más aún con nuestro pueblo que es el mismo el de Guatemala el de Venezuela que busca un mejor destino y comprometidos estamos con ese pueblo presidente a propósito de esa tormenta democrática que se inició en nuestra patria a partir del 4 de febrero de 1992 hemos recibido una comunicación firmada por usted de una persona que lo visitó en Yare el 9 de octubre de 1992 esta comunicación firmada por usted presidente Hugo Chávez Frías está dirigida a la señora Evelyn Santos e hijos Andrés José Estefanía y Evelyn Graciela una inmensa emoción dice la comunicación que usted le dirigió a ella me invade por su gesto solidario y oportuna comunicación recientemente recibida en esta nuestra cárcel de la dignidad gestos como este me impulsan a continuar la lucha por los más caros intereses del pueblo venezolano merecedor de mejores destinos cuenten ustedes para siempre con mis más profundos sentimientos de estima y consideración al mismo tiempo les ratifico mi completa disposición para seguir contribuyendo en la búsqueda del camino hacia la patria verdadera por ahora y para siempre Hugo Chávez Frías comandante esa carta la trajo un oyente de Radio Nacional de Venezuela del programa a lo presidente estos son buenos recuerdos 1992 si es el año el año del inicio del reinicio más bien porque esto tiene muchos años lo que pasa es que se apaga durante décadas vuelve a surgir esto es una lucha de muchos años y seguirá siendo lucha por muchos años más así que son gratos recuerdos y saludo pues a la señora Evelyn Santos y sus hijos forma parte del trabajo que hacíamos en la cárcel era recibir comunicaciones saludos afectos de todo este pueblo venezolano que Ana Isabel cuando se habla de la acción militar nuestra pues en el mundo no se entiende muy bien y yo y uno uno entiende a su vez las razones por las que por las que no se entiende muchas veces un proceso de rebelión militar pero realmente esa rebelión militar nuestra dolorosa que ojalá nunca más ocurra fue inevitable es como los pueblos empujan salidas la gente busca es como como el agua tú le pones al agua tapones por todos lados y el agua por alguna parte busca salida y sale más adelante sale por debajo sale por el lado izquierdo sale por el derecho o se evapora y cae más adelante como lluvia de alguna manera este el agua va corriendo hacia el mar igual pasa con los pueblos aquí había una situación terrible y es una de las cosas que yo he estado explicando en estos foros mundiales no por mí a mí no me importa para nada que me llamen tirano que me llamen tírenme todo lo malo a mí pero reconozcan a un pueblo un pueblo digno noble trabajador que ha sido paciente y que ha logrado conseguir un camino pacífico para salir de una situación tan terrible que en otros lugares en otras épocas ha ocasionado revoluciones violentas con miles y miles de muertos y de tragedias este pueblo venezolano pues merece un reconocimiento a esa paciencia y a esa gesta de conseguir una salida una salida pacífica pues realmente ese apoyo del pueblo venezolano a la rebelión del 4 de febrero fue inmenso es inmenso tan inmenso que estamos aquí nosotros hoy 7 años después producto de aquello yo no estaría aquí si no hubiese sido por aquel gesto que fue necesario una juventud militar cansada de mirar como un grupo de venezolanos indignos robaba 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 descaradamente y lo último que lo último que presenciamos fue hasta eso fue lo que rebasó la gota que rebasó el vaso cuando el pueblo salió a protestar entonces vayan los militares a masacrar al pueblo no ya hasta ahí hasta ahí y eso nos llevó a tomar un fusil una medianoche desesperado y salir en la oscuridad a buscar caminos o a buscar lo que fuese desesperados gracias a Dios primero que nada Dios que nos dio un rayo de luz que nos permitió manejar aquel problema tan grave con la mayor altura posible y luego una cárcel una cárcel cuyos rastros están aquí uno los consigue por todas partes una cárcel que fue una escuela una cárcel que fue si un como una forja de amor de dureza de afecto y de compromiso y salimos de esa cárcel dos años después a la misma lucha y hoy estamos aquí con el mismo espíritu de siempre con el mismo de Yare con el mismo del 4 de febrero pero trabajando claro que ahora con una mayor dimensión en la construcción de la Venezuela por la que hemos luchado tanto así que Evelyn Santos a tus hijos un abrazo un recuerdo y estamos en la misma lucha así es presidente desde la calle nosotros llamamos a su prisión la cárcel de la dignidad como usted recuerda recordamos a nuestros oyentes a los que se despertaron un poquito tarde y ahora es que se están tomando el café que esta tarde se repetirá a las 6 en la antena informativa dial 1050 M y a las 9 de la noche por la antena popular 630 AM el programa a lo presidente tenemos en línea desde Propatria a Reina Bueno Reina te escucha el presidente alo buenos días buenos días Reina como está señor presidente muy bien Reina como está la familia está muy bien yo le doy gracias a Dios hoy por poderme atender a dos problemas que tengo señor presidente dime Reina mire yo tengo un niño que salió el año pasado de sexto grado él estudiaba en una escuela especial no le he podido hasta ahora no le he podido inscribir porque la psicóloga del colegio que él estudiaba en Instituto La Paz en el Paraíso un colegio especial que el niño para poder entrar a primer año tenía que tener dos herramientas que era el psicólogo y la pedagoga pero yo no tengo como pagarle el psicólogo y la pedagoga entonces no encuentro como hacer ni encuentro a donde ponerlo entonces me estoy preocupada porque no quiero que mi hijo se quede sin estudiar claro entiendo tu problema y cuál es el otro y el otro es que yo estoy alquilada y ahora me han mandado a desocupar y no tengo como hacer no tengo como pagar un depósito y ahora están demasiado caros los depósitos me están cobrando ochenta mil noventa mil cien mil bolívares y no tengo tú estás trabajando no mi esposo el que trabaja tu esposo trabaja donde él trabaja en una constructora él es liniero liniero de acuerdo mira reina el primer caso seguramente yo comprometo mi palabra en esto y la de todo mi equipo que tu niño ¿cómo se llama tu niño? mi niño se llama Hagler Rivas Bueno Hagler ¿qué edad tiene tu niño? tiene catorce años catorce años ¿salió de sexto grado hace poco? sí bien lo que te decía es que estamos comprometidos para que tu hijo Hagler no se quede sin educación precisamente el día que nosotros activamos el fondo único social yo le entregué un documento a una dama creo que es directora de un instituto en el paraíso para niños especiales es posible que sea el mismo ¿cómo se llama donde estudió tu hijo? Instituto La Paz La Paz me parece que es el mismo porque el fondo único social del cual hemos venido hablando y seguiremos hablando porque es uno de los temas del día de hoy fue activado hace apenas cuatro días el fondo único social ya tiene ya tiene algún recurso producto de venta de unos aviones cuatro millones de dólares producto de algunas asignaciones especiales que hemos estado haciendo y ese fondo único social va a ir dirigido ya lo he dicho hacia la educación hacia la salud y hacia la microempresa el microcrédito así que cumpliendo desde ya desde el mismo comienzo con esos objetivos nosotros le dimos un aporte a ese instituto del paraíso creo que es para ampliar la capacidad de atender a más niños en situaciones excepcionales yo voy a investigar esto y ojalá vamos a ayudar ojalá no nosotros vamos a ayudarte para que tu hijo continúe estudiando bien sea en ese instituto pudiera ser en ese instituto te pregunto Reina si si donde sea lo importante es que estudie claro pero en ese instituto dan también educación séptimo grado octavo grado no tiene que ir a otro instituto a otro instituto de acuerdo entonces hemos tomado nota te vamos a llamar para que nos des los datos de tu niño para buscar las opciones que habría aquí mismo en Caracas y que y que pueda tu niño seguir estudiando y el otro caso del alquiler de tu vivienda pues tendríamos que hacer contacto con tu esposo porque lo que podemos gestionar ahí es algún crédito de estos micro créditos de atención para que ustedes tengan un poquito más de estabilidad familiar pero como he venido diciendo se trata de créditos para que salgan del problema y posteriormente de manera paulatina lo vayan pagando para poder nosotros seguir ayudando a otros venezolanos bueno tenemos más llamadas bien tenemos en línea presidente la señora Wendy Wendy La Rosa desde el Llanito buenos días señora Wendy buenos días señor presidente buenos días Wendy en principio pues que Dios me lo bendiga por el amén que está realizando para ser concreta soy una persona joven verdad estoy recién desempleada por reducción de personal soy sostén de familia verdad mi mamá es una persona divorciada estoy a cargo de ella de mi tía y de mi sobrina verdad entonces nosotros vivimos en principio alquilados verdad y nos están haciendo la vida imposible nos están pidiendo una cantidad de dinero como depósito de dos millones de bolívares no tenemos para donde ir prácticamente nos están corriendo verdad entonces es el mismo problema que aqueja casi todos los venezolanos tenemos pocos recursos nosotros como decía la muchacha anteriormente no pedimos nada regalado sino simplemente pedimos una ayuda un préstamo a donde podamos acudir verdad como le dije estoy también sin estudios porque hace tiempo por no poder pagar una universidad estoy esperando entrar en alguna universidad pública y no se ha podido presentando CNU prueba interna y de verdad que los costos están demasiado elevados mira Wendy y tu trabajabas en que? trabajaba en el banco provincial pero como cambió la directiva verdad ellos estaban votando a cualquier cantidad de personas y que hacías tu ahí en el CISAPURO era operadora de teleservicio y fue tanto así que por cuatro años prácticamente que tuve allí de servicio ellos me pagaron nada más 292 mil bolívares porque lo demás que me tocaban de un millón eran puras deducciones y eso fue lo único que me pagaban a todas estas verdad por resumir el problema yo acerté porque por supuesto necesitaba el dinero eso está en proceso en el Ministerio del Trabajo porque yo creo que no es justo que le vayan a quitar a una persona por cuatro años de servicio toda esa cantidad en deducciones bueno fíjate que ese tema es uno de los temas también muy muy críticos que hemos estado buscando las maneras a ver cómo restituimos al trabajador sus derechos que se los han venido quitando salarios justos pensiones prestaciones todo eso porque es lo que hemos hablado Wendy del neoliberalismo el modelo neoliberal el Papa Juan Pablo II con quien Dios mediante hablaré esta próxima semana allá en el Vaticano pues él ha venido alertando al mundo desde hace varios años en contra del neoliberalismo salvaje bueno el neoliberalismo es una fase salvaje del capitalismo donde pareciera que lo más importante es sólo el capital la ganancia lo mío es ganar dinero y no me importa que mis trabajadores vivan en la miseria los exploto les chupo la sangre durante 10 años durante 20 años toda la vida o como el caso tuyo cuatro años pero hay que ver lo que son cuatro años y una familia y después te liquido anda vete comienzo a descontarte de todo y te doy una miseria y yo me quedo con la mayor de las ganancias eso es salvaje eso no es ni siquiera cristiano ni católico ni social ni nada por el estilo es salvaje es la ley de la selva es la ley del más fuerte contra eso tenemos que luchar porque así no podemos vivir esas situaciones son las que causan la quiebra de las naciones y los graves problemas que hoy aquejan al mundo mira Wendy estaba yo recordando tú sabes que yo no puedo comprometerme yo quiero ser muy claro yo no puedo comprometer mi palabra con esto solo que voy a gestionar el compromiso es para gestionar como tú tienes experiencia bancaria tú sabes que el banco del pueblo ya lo he dicho que es hermano morocho del fondo único social va a abrir sus puertas ahora en el mes de octubre y eso va a comenzar solo aquí en Caracas la doctora Isbelia Sequera una gran venezolana es la presidenta que he designado para el banco del pueblo está trabajando bueno organizando ya la oficina central pero eso va a seguir creciendo Dios mediante en la medida que vayamos dando los créditos al pueblo y el pueblo vaya pagando así que pudiéramos gestionarte un empleo tendrías tú que ir allá presentar el currículum alguna prueba seguramente yo voy a hablar con Isbelia hemos tomado nota ojalá para que tú con tu juventud con esa claridad que se nota en tus palabras con tu experiencia con tus ganas de futuro chica de vivir nos ayudes con ese banco del pueblo también a solucionar muchos problemas a tantos compatriotas aquejados por tantos problemas así como tú así que creo que esa puede ser la vía y tu caso de vivienda pues vamos a gestionarlo por el fondo único social hemos tomado nota también y vamos a dar instrucciones para que se te ubique se te entreviste y ojalá en el más corto plazo podamos ayudarte a solucionar alguno de estos dos problemas en primera instancia saludos Wendy y cuenta con nosotros y que Dios te acompañe y desde un lado de la ciudad nos vamos directamente a la otra ahora desde Propatria Yarixa Hernández Yarixa te escucha el presidente buenos días buenos días Yarixa hola cómo está muy bien estás en Propatria sí estoy en Propatria cómo está la familia chévere sí chévere chévere que chévere qué bueno Yarixa yo lo estaba llamando para que me ayudara a conseguir empleo porque mire tengo dos niños una tiene seis meses y el otro tiene dos años la niña menor el papá se le murió y estoy desempleada necesito un empleo para mis dos hijos porque el padre el hijo mío mayor no me quiere ayudar para nada porque como tengo otra hija entonces él dice que él le va a dar la comida a mi otra hija ¿me entiende? entonces necesito un empleo necesito una casa porque vivo alquilada entonces yo lo estaba llamando para ver si usted me puede ayudar para eso Yarixa y dime una cosa y tú has trabajado en qué experiencia tienes tú bueno mira yo he trabajado de secretaria estudié en el INSE ¿qué estudiaste en el INSE Yarixa? secretariado computarizado secretariado computarizado sí y tú crees que pudieras allí en propatria con porque tú sabes que el problema de la mujer y ese es otro de los grandes problemas del mundo la el machismo ese del padre de uno de tus hijos pues ¿cómo es posible que yo le hago un llamado no sé no me digas el nombre para bueno para no someterlo digamos al escarnio público que no se debe hacer pero caramba que falta de sensibilidad ¿no? yo le hago un llamado a los hombres de Venezuela a que se aprieten los pantalones pues a que no dejen las mujeres abandonadas eso no es de hombres a sus hijos pero ¿cómo es posible que eso ocurra? y por donde quiera que uno va hay mujeres abandonadas en Venezuela con un cuadro de dos de tres a veces hasta de cinco una noche me llegó al palacio una mujer embarazada a punto de parir con cinco muchachos más el sexto estaba a punto de nacer ¿tú recuerdas? bueno la mandamos de una vez directo al hospital y una familia amiga que atendiera a los cinco niños porque ella andaba en la calle iba a parir casi que en la calle casi pare en la calle bueno y uno dice ¿dónde están los padres o el padre de estos niños? así que un llamado a la conciencia de los hombres de Venezuela a que seamos suficientemente hombres para asumir nuestras responsabilidades y enfrentar el drama ayudar a muchas mujeres a solucionar sus dramas yo al respecto Yarixa bueno igual que le he dicho a otros hermanos que han llamado vamos a hacer un estudio de tu caso ojalá puedas ayudarnos también el banco del pueblo fíjate tú va a trabajar con varias modalidades tú vives en propatria que es una zona bueno donde vive mucha gente pobre el banco del pueblo tú sabes que no va a ser solo una oficina donde la gente va a ir como cualquier banco a pedir un crédito sino que el banco del pueblo va a ir a la calle el banco del pueblo va a tener promotores por las calles gestionando como lo decía la doctora Isbelia Seque era la presidenta del banco del pueblo en bicicleta ya le compramos una bicicleta a Juan Barreto por cierto y a Freddy Balsán también porque están muy pasados de peso gracias presidente van a andar en bicicleta gracias van a andar a pie por las calles buscando buscando la gente en contacto directo con ustedes Yarixa es posible ojalá tú puedas ser una promotora del banco del pueblo y que allí sin moverte a otra ciudad sino ahí mismo en propatria tú que has hecho curso de bueno de ¿cómo se llama? de secretariado computarizado y tienes tienes nociones seguramente estás bien preparada a través de ese curso en el INSE es un instituto nacional de cooperación educativa que dicta cursos para que tú seguramente con tus conocimientos sistematizados computarizados nos puedas ayudar tú puedes ser una excelente promotora del banco del pueblo yo te voy a recomendar y estoy seguro que tú calzarás los puntos la honestidad y la capacidad porque andamos buscando mucho de eso capacidad y honestidad en el manejo de recursos y yo hago un llamado a todos los venezolanos sea cual sea aprovecho el comentario honestidad todo el que maneje aunque sea un bolívar del tesoro nacional ese bolívar no es suyo si le sobra una locha esa locha no es suya esa locha se puede invertir para que rinda en otra dirección así que un llamado estoy seguro que tú Yarixa con tu honestidad y tu capacidad nos podrás ayudar por ejemplo a ser una promotora del banco del pueblo pero hay otra solución hablando de las mujeres de la situación de las mujeres en el mundo que es muy difícil un cantor venezolano llamado Ali Primera el gran cantor nuestro cantaba aquello de que los dolores del mundo son mayores en la hembra aquello de Flora y Seferino ¿te acuerdas Juan? anda Flora en silla la burra vete pal caserío el gran cantor nuestro cantaba aquello de que los dolores del mundo son mayores en la hembra aquello de Flora y Seferino ¿te acuerdas Juan? claro anda Flora en silla la burra vete pal caserío dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío se estaba muriendo y él le pide a la mujer a Flora que vaya a buscar al médico el médico por fin no viene porque estaba en una ternera con los ricos de allá y viene el cura y entonces hay un diálogo entre Seferino y el cura y él le dice porque los dolores del mundo son mayores en la hembra y se va y se muere dejando a su mujer y sus hijos es una de las tragedias recogidas y hecha canción como las canciones recogen las tragedias los amores las cosas hermosas de la vida bueno hablando en Washington hace varios días con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo el buen amigo Enrique Iglesias y luego con el señor Wolfenson es el presidente del Banco Mundial estuvimos hablando de los proyectos que estamos impulsando aquí y que no tenemos recursos suficientes por cierto hablando de recursos bienvenido el general Huaycaipuro Lameda nombre de combate Huaycaipuro Lameda es el director de la oficina central de presupuesto cómo anda Lameda trabajando duro para ver cómo hacemos el presupuesto del año que viene qué cosa tan compleja hemos hecho infinidad de reuniones así que ya vamos a conversar un poco de presupuesto antes de irnos Lameda para que tú saludes a los venezolanos y hagas algunas reflexiones yo termino respondiendo respondiendo a la Yarixa y a todas las mujeres de Venezuela nosotros estamos hemos propuesto al Banco Interamericano de Desarrollo y ellos lo recibieron con suma atención y ya están dos comisiones trabajando para así como existe el Banco del Pueblo ojalá pudiéramos tener con apoyo de estos organismos mundiales el Banco de la Mujer en otros países de muchos países del mundo existen existen bancos de la mujer destinados bueno al trabajo a gestionar y a y a multiplicar y a incrementar el trabajo la atención a la mujer lo cual significa al mismo tiempo la atención a los niños porque bueno la mujer y los niños eso está ahí como la raíz y la planta es inseparable la madre sus hijos el drama de la vivienda todo esto fíjate tú que noventa y tanto por ciento de las llamadas son de mujeres eso es un dato importante noventa y eso es todos los domingos son más que todas las mujeres las que están allí sintiendo con mayor drama la crisis de sus hijos de su vivienda de su trabajo incluso llaman por su marido yo no sé qué es lo que pasa será que se levantan muy tarde los maridos Juan será eso pero fíjate que muchas mujeres no que mi marido está desempleado bueno hablan y las mujeres yo las vi yo preso como tienen coraje para luchar cuando de verdad se enamoran de una causa así que por eso el banco de la mujer ha sido experiencia exitosa en muchísimos países gestionado por mujeres impulsado por mujeres y desarrollando a la mujer y por consecuencia a la familia así que ese es ese es una una de las de las cosas que hemos planteado incluso me comenta Ana Isabel me comenta y me hace el señalamiento de que si se enfatiza la educación de las niñas ¿no? y de la mujer para erradicar el desarrollo y como herramienta para el desarrollo es decir es la educación de las niñas la atención a la mujer de todos modos haznos algún comentario al respecto porque esta idea del banco de la mujer aquí uno se conoce muy bien en Venezuela nosotros estamos apenas comenzando a explorarla pero tú que has luchado por tantas cosas en el mundo seguramente tienes más conocimiento que nosotros al respecto sí presidente la UNESCO impulsa muchísimo lo que puede ser la educación de la niña y de la mujer como una herramienta del desarrollo porque donde hay una mujer educada habrán siempre unos niños que van a tener una educación y también la educación de la mujer está vinculada directamente al el crecimiento de la población en la medida que la mujer tiene más educación en esa medida también esa mujer tiene una mayor voluntad y decisión sobre el número de niños que va a tener por lo tanto no es necesario utilizar una serie de métodos que son cuestionados por algunos sectores o por otro lo importante es que la mujer educada decide cuántos hijos quiere tener y si tiene la capacidad para poder tener esos niños en sus condiciones económicas por eso es que la UNESCO pues enfatiza muchísimo este tema lo hemos visto en Bangladesh en la India como proporcionalmente esto va disminuyendo en la medida de que la mujer tiene una formación lo mismo en relación a lo que usted habla del microcrédito como las mujeres elevan su autoestima porque el microcrédito además de los recursos económicos que son importantes para tener una solución temporal el crédito viene de creer y entonces cuando se le da un crédito a una normalmente el pobre no tiene crédito porque no se le cree porque no tiene atrás recursos económicos que lo que lo garanticen pero este darle un crédito a un pobre es creer en él y este creer en el ser humano es elevar la dignidad del ser humano es elevar el autoestima por lo tanto hace mucho bien este tipo de microcréditos en la mujer en el caso de Bangladesh existe lo que se llama el Grameen Bank con quien nosotros trabajamos con el señor Yunus exactamente Mohammed Yunus por cierto que ganó un premio de la UNESCO ganó el premio Simón Bolívar claro de hace cuatro años por esta actividad en donde él inició con mujeres dándole crédito a las mujeres y el resultado es que el 99% de los microcréditos dados a mujer son reembolsables eso quiere decir que la mujer necesitaba esa credibilidad en sí misma y la honestidad de retribuir ese crédito al banco tanto que hoy este banco es el banco más sólido del Asia Central por el momento porque recobra toda su cartera en base a los créditos que da para las mujeres yo tuve la ocasión de leer uno de los libros del señor Funus Un mundo sin pobreza donde él explica cómo nació el Grammy Bank cómo se gestionan los microcréditos cómo eso de que el 99% de los pobres son buena paga así lo decía pagan porque porque tienen dignidad exactamente no es que los ricos no tengan dignidad pero estamos hablando del mundo de la pobreza porque hay mucha gente que cree que el pobre es un irresponsable incluso esas tesis elitescas de que los pobres son pobres por flojos por irresponsables porque quieren ser pobres mentira no la pobreza es una consecuencia de un mundo salvaje así que el pobre si algo tiene es dignidad y con un punto de apoyo decía Arquímedes se mueve el mundo así que esa es la idea gracias por tus comentarios Ana Isabel y pues yo hacía el comentario este de Yarixa del Banco de la Mujer mientras tanto Yarixa ojalá te repito tú puedas ser una promotora de lo que ya existe el Banco de la Mujer ojalá pueda existir y trabajaremos muy duro para que exista pronto en Venezuela pero mientras tanto tenemos ya el Banco del Pueblo y ojalá Yarixa tú puedas ser una de las promotoras allá en Propatria de nuestro Banco del Pueblo una vez más saludamos desde Radio Nacional de Venezuela a LVKM Mundial y su circuito nacional al circuito radial continente a Radio Capital FM al circuito Unión Radio a Radio Rumbera a Radio Aquí Es 910 Radio Industrial Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento al circuito diamante de Ciudad Bolívar a Radio Baila 103 en Ciudad Bolívar Radio Flash FM en Ciudad Bolívar emisora cultural del Táchira Radio Difusora Venezuela Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia a Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello al circuito Fe y Alegría de Caracas Maracaibo Guadualito y Campomata a Radio Musical 94 FM en el estado Sucre a Radio Class en el estado Cogedes a Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara a Radio Latina en el estado Carabobo a Radio Paraíso Estéreo en el estado Varinas a Radio Premio en el estado Varinas a Radio Sur 95.5 de Camatagua a Radio 91.3 FM en el Vigía Estado Mérida a Radio Sonera 105.9 FM en la Victoria a Radio Tuy Estéreo 106.9 FM en Ocumara del Tuy y a Radio 1070 AM en La Guaira vamos a aprovechar para entregarle al presidente un proyecto extraordinario que envía Daniel Sigler le vamos a hacer entrega también de un libro todo empeora satisfactoriamente radiografía de un ADECO hecho precisamente en tiempos pasados pero espérate un segundo como es esto radiografía todo empeora satisfactoriamente esto fue hecho hace tiempo hace varios años en el año 98 concretamente pero este es un profeta el que hizo este libro si es un profesor de la Universidad Central de Venezuela profetizó el desastre la tragedia nacional hasta el búnker y la radiografía de un ADECO ese libro está extraordinario presidente yo lo voy a leer me lo voy a llevar en el viaje a Europa que es largo para ir leyendo mira pero Lameda el general Lameda no le hemos dado la palabra ya se la vamos a dar porque yo quiero que hablemos un poquito sobre el presupuesto y lo tomemos como un tema del día también que no estaba preparado así así que general Guaycaipuro Lameda Guaycaipuro yo recuerdo que cuando mira cuando yo entré a la escuela militar también Rangel Lameda nos llevaba pues un año y Lameda fue al Férez Mayor y en una ocasión yo pues siempre he sido aventurado ¿no? un poco en una ocasión Guaycaipuro me llama y me dice mire brigadier no sé por qué qué cosa mala hice yo alguna y me dice está castigado brigadier haga una biografía de Guaycaipuro ah bueno está bien me fui yo a la biblioteca a hacer una biografía de Guaycaipuro pero yo no la tomé por Guaycaipuro el cacique sino por Lameda Guaycaipuro Lameda y me puse a escribir y recuerdo que comencé escribiendo en la ciudad de Barquisimeto andaba el pequeño Guaycaipurito otro castigo más otro castigo más y le entregué la biografía de Guaycaipuro bueno Lameda hoy tenemos al general Lameda brillante oficial de nuestro ejército como director de la oficina central de presupuesto nosotros en verdad yo debo decirlo el presupuesto de este año ha sido un bueno un verdadero desastre hemos recibido presupuesto reconducido hecho en 1997 sin ningún criterio sin idea de objetivo de proyectos aquí se había perdido toda idea de proyecto es como que usted amigo mío amiga mía bueno obtenga un salario de que se yo 200 mil bolívares ese es el ingreso que usted tiene mensual usted tiene que hacer un presupuesto a ver cómo va a gastar esos 200 mil bolívares en 30 días y si es posible ojalá ahorrar algo si es posible en estos días es muy difícil ahorrar pero ya llegan a mejores tiempos así que aquí se hacía presupuestos en función de compromisos políticos el reparto de la torta nacional y cómo se despilfarró dinero aquí en los últimos 30 40 años alguien dijo que aquí se difuminaron 15 planes Marshall el plan aquel con el cual reconstruyeron Europa después de la segunda guerra mundial pues hemos conseguido un verdadero desastre una colcha de retazos un presupuesto sin pies sin cabeza unas leyes que fueron hechas bueno sin ningún criterio de interés nacional o de interés popular así que hemos estado este año haciendo grandes esfuerzos para darle alguna forma a algunos proyectos la educación la salud la vivienda la agricultura la creación de empleo pero con cuantas dificultades ahora desde hace varios meses estamos trabajando en el nuevo presupuesto el presupuesto del año 2000 y también pues con grandes dificultades porque tenemos presupuestos muy rígidos compromisos ya establecidos en leyes en acuerdos el pago de la deuda externa que se lleva una buena tajada del ingreso nacional dificultades en cuanto a los asuntos impositivos menos mal que el ingreso petrolero pues ahora se ha recuperado estaba bastante deprimido la caída de la inversión es terrible la productividad la caída del producto interno bruto este año es bastante alta pues producto de la demolición del modelo económico pero por encima de todo eso hemos estado trabajando ayer hicimos otra sesión de trabajo esta tarde tenemos gabinete extraordinario para discutir una vez más el presupuesto estamos decididos a reorientarlo y a encauzarlo y a incrementarlo especialmente hacia la educación hacia la salud el desarrollo social la creación de empleo pero tenemos grandes dificultades la meda ¿cómo te ha ido? muy bien muchas gracias señor presidente muy buenos días a usted todos los radioescuchas como bien usted señalaba el presupuesto de este año ha sido bastante dificultoso en su elaboración por la circunstancia jurídica vigente que nos amarra para la orientación del recurso en beneficio de la sociedad pero se ha hecho un esfuerzo extraordinario a fin de incrementar sinceramente el dinero que se está asignando para las áreas que han sido definidas como política de gobierno especialmente en educación y en salud dando también aportes importantes para el mejoramiento de la seguridad ciudadana a través de la implementación de un sistema jurídico que favorezca a los venezolanos otro elemento que se ha manejado para la formulación del presupuesto es buscar un mejoramiento de la calidad de vida mediante la garantía de un incremento en niveles de remuneración que sean previsibles desde ahora y que bueno serán discutidas en el día de hoy y del mejoramiento del poder adquisitivo de lo poco que ganan los venezolanos mediante una política económica que disminuya el efecto perverso de la inflación igualmente hemos hecho una búsqueda profunda en lo que son los niveles de ineficiencia en el gasto que tiene la administración pública a fin de canalizar esos recursos al gasto en las prioridades del gobierno y otro elemento que deberá ser muy dinámico durante el 2000 que es la coordinación y sincronización de una cantidad de recursos que están dispersos en alcaldías en gobernaciones a través de lo que es el FIDE la ley de designaciones económicas especiales que remiten recursos que deben ser destinados a la educación que deben ser destinados a la salud a la cultura pero que se dispersan en una cantidad de organizaciones burocráticas que hacen ineficiente el gasto así que fundamentalmente allí hemos centrado nuestro trabajo como usted hablaba también del ahorro tenemos un elemento importante que fue definido en la ley en la modificación de la ley para la constitución del fondo de inversiones ahorrando parte del dinero que proviene del incremento petrolero allí tenemos una cantidad de dinero que se pretende ahorrar para previsiones futuras porque el precio del petróleo hoy está elevado pero mañana podría no estarlo allí estamos tomando una previsión importante sin embargo de ese ahorro usted ha dispuesto que se tome una parte para dar ejemplo a gobernaciones y alcaldías para que hagan lo mismo vamos a tomar parte de ese ahorro para dedicarlo exclusivamente a educación y salud dime una cosa Alameda ayer estábamos discutiendo el porcentaje de incremento al presupuesto de educación aproximadamente a cuánto podemos decir y ya a pesar de que no se ha aprobado esto pero en forma general en cuánto pudiéramos incrementar el presupuesto para educación este año el año 2000 bueno en términos nominales valores absolutos le estamos aumentando 800 millardos de bolívares eso es el equivalente a lo que era el presupuesto de todo el ministerio de la defensa o sea el área de educación salud y cultura tiene un incremento de 800 millardos de bolívares en valores absolutos ahora si queremos hacer una valoración económica de ese concepto eso equivale a 0,5% del producto interno bruto un incremento medio punto del producto y hemos hecho un gran esfuerzo para llevarlo porque claro producto de la visión neoliberal de ir privatizando la educación y de ir privatizando la salud resulta que poco a poco en los últimos 10 o 15 años los presupuestos destinados a salud y educación fueron llevándose casi a cero lo que se asignaba era para pago de personal nada más pero para el desarrollo educativo para el desarrollo de la salud pues no se asignaba recursos mientras se incrementaban los presupuestos de instituciones los presupuestos de defensa los presupuestos para el congreso para los partidos políticos de todo tipo de gastos dispendiosos y la educación y la salud palo abajo como decimos en criollo ahora estamos revirtiendo comenzando a revertir la situación y esta cifra que da el general Lameda y yo felicito a Lameda y a todo su equipo en la OCPRE al ministro de Hacienda a José Rojas han estado trabajando y yo fastidiándolo porque como los he fastidiado en las últimas reuniones horas y horas revisando buscando de donde ahorrar donde recortar incluso he hablado con los generales de las Fuerzas Armadas he comenzado a hablar con ellos porque a pesar de que tenemos que por supuesto y vamos a conservar la operatividad la eficacia la moral la unidad de las Fuerzas Armadas anoche presenciamos un acto extraordinario en Maracaibo inauguración de los 21º Juegos Interfuerza que tenían 11 años que no se hacían de manera conjunta estamos recuperando la unidad de las Fuerzas Armadas la fortaleza la moral la mística lo seguiremos haciendo pero sin embargo necesario es que recortemos algunos conceptos del gasto militar y lo vamos a recortar este año el gasto militar se va a reducir en el 2000 y eso entre otros gastos se lo vamos a incorporar al presupuesto de educación 0,5% del Producto Interno Bruto es un gran éxito en apenas el primer año de gobierno que nos dice tú Ana Isabel que estás acostumbrada por las cifras de la UNESCO en el mundo ¿cómo están esas cifras a nivel mundial? bueno la UNESCO recomienda que al año 2005 todos los países puedan tener un 6% de inversión en educación de su Producto Interno Bruto esto lo ha recomendado desde hace varios años y pide que cada año pueda incrementarse un 0.1 0.2 0.5 dependiendo de la situación económica del país hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto esto ya se ha logrado en países en América Latina como México como Brasil que incluso sobrepasan este porcentaje se ha logrado también en países como la India que estamos hablando de mil millones de personas como Bangladesh también y eso es parte de su desarrollo porque invertir en educación realmente es invertir en futuro es invertir en paz es invertir en democracia y en desarrollo la voluntad política se trasluce precisamente en el presupuesto y en algunas cifras que yo he estado observando de Venezuela vemos que en los años 80 se había llegado al 7% y sin embargo en los 90 bajó al 3% es evidente pues esta voluntad política en a otro nivel y esto pues es una responsabilidad del estado la educación la declaración de los derechos humanos dice que la educación primaria debe de ser gratuita y obligatoria por lo tanto esto no puede privatizarse como un sistema general porque el el sector privado no va nunca a dar una educación ni gratuita ni obligatoria esto es la responsabilidad de un estado que tiene que ser un estado fuerte las democracias tienen que tener estados fuertes que no significa estados grandes estados burocráticos pero si fuertes para asumir este tipo de responsabilidades de acuerdo gracias Isabel a ver Alameda que otra cosa nos tienes ahí detalles bien precisos para el pueblo el pueblo necesita conocer lo que estamos haciendo en materia presupuestaria bien igualmente pues como le decía estamos canalizando recursos del fondo único social que han sido ahorrados y los vamos a dedicar a educación y salud con la intención de estimular el direccionamiento de los recursos de alcaldías y gobernaciones para estas dos áreas que son prioritarias el gobierno central está gastando en este momento 4.2 puntos del producto en educación es un número bajo pero cuando le sumamos lo que podría concentrarse en el área de educación por gobernaciones y alcaldías eso puede representar cerca de dos puntos del producto si lo hacemos de manera coordinada y eficiente ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer durante el año 2000 y sobre el cual conversábamos en el día de ayer nosotros podríamos decir que en el año 2000 le estemos dedicando unos 6.18 puntos del producto al área de educación pero es un trabajo muy fuerte que debemos llevar adelante con negociaciones políticas con negociaciones y acuerdos y concertaciones con gobernaciones y alcaldías para hacernos eficientes y beneficiar a nuestro pueblo de esa manera el recurso lo tenemos lo que tenemos es que usarlo bien fíjate que yo anoche precisamente en Maracaibo después del acto de inauguración de los juegos me quedé hablando con mi buen amigo nuestro buen amigo el gobernador Arias Cárdenas y precisamente estábamos hablando del tema porque yo ando muy sensibilizado porque tenemos todos los días estas discusiones y este trabajo del presupuesto y bueno y el sufrimiento de ver cómo se incrementa el modelo de educación bolivariana la construcción de ambulatorios cómo las medicinas pueden llegar al pueblo y que no siga pasando esto tan horrible que está pasando en Venezuela entonces yo le hacía el comentario a Arias el tema de la descentralización ciertamente nosotros no somos centralistas no nosotros estamos proponiendo un estado federal pero tan ni tan calvo ni con dos pelucas una cosa es que se maneje con un criterio descentralizado del presupuesto y otra cosa extrema y nefasta sería que se maneje como muchas veces se ha manejado en estos últimos años bueno sin criterio de ningún tipo con una anarquía y un relajo que se le asignan bueno miles de millones de bolívares a las gobernaciones y a las alcaldías y estos muchos gobernadores y muchos alcaldes no tienen ningún proyecto lo que hacen es recibir dinero y entonces administrarlo como una mala pulpería porque hay bodegas que son buenas hay muchas bodegas buenas que son bien administradas como una mala bodega entonces esto no puede seguir así yo le he propuesto a la asamblea constituyente que definamos a nivel de la nueva constitución un mecanismo para que los gobernadores y los alcaldes muy bien reciban el situado constitucional reciban la ley de asignaciones especiales reciban ingresos por el Fides pero que esos ingresos estén comprometidos en un porcentaje adecuado a los proyectos de educación y a los proyectos de salud igual que a proyectos de vivienda tiene que acabarse el desorden administrativo en Venezuela por ejemplo el presupuesto del año 2000 me está enseñando el general Lameda acá las estimaciones del año 2000 para gobernaciones y alcaldías el año 2000 se van a asignar oigan esta cifra por el 3 billones 596 mil millones de bolívares este es un porcentaje de 4.9 es decir 5 del producto interno bruto son asignaciones totales a las gobernaciones y alcaldías el situado constitucional son 2 billones y medio por el Fides 593 millardos y por la ley de asignaciones especiales 447 millardos bueno este es un un bojote de plata hablando en criollo ahora este esta asignación estas asignaciones de 3.5 billones de bolívares a las gobernaciones y alcaldías no puede continuar como ha venido funcionando en los últimos años repito eso tiene que estar hecho en función de proyectos uno pregunta ¿cuáles son los proyectos que hay en salud en los estados? no, nadie sabe sabrán en los estados ¿cuáles son los proyectos de educación que hay en tal o cual estado? nadie sabe eso lo aprueban supuestamente las asambleas legislativas y nosotros sabemos muy bien cómo funcionan las asambleas legislativas son verdaderos cuerpos y nidos de la corrupción donde lo que hacen es repartirse presupuestos hacer acuerdos políticos y lo último a lo que atienden es a las necesidades del pueblo por eso es que la gente entonces acude en masa al palacio de Miraflores por eso es que la gente viene aquí a Radio Nacional de Venezuela a pedir a clamar porque en las gobernaciones y en las alcaldías con algunas excepciones pues no hay proyectos de desarrollo a partir del 2000 nosotros tenemos que lograr que esto cambie y por ello la asamblea constituyente tendrá que asumir una función al respecto una nueva constitución y unas nuevas leyes que de verdad obliguen a nosotros los que estamos aquí cumpliendo funciones de gobierno a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local que estemos obligados por ley a dirigir los presupuestos prioritariamente hacia las necesidades del país bueno Lameda muchas gracias por tus informaciones y esta tarde seguiremos trabajando el presupuesto del año 2000 presidente tenemos en línea desde los teques estado Miranda a la señora Eurídice González buenos días señora González buenos días señor presidente buenos días Eurídice en los teques cómo anda cómo está la familia mucho gusto en conocerlo aunque sea por teléfono bueno gracias Eurídice ojalá podamos saludarnos personalmente algún día pronto ojalá Dios quiera mire presidente usted sabe que hablando usted de las alcaldías ahorita que me estaban hablando sabe que yo tuve cinco años trabajando en el consejo municipal de aquí de secretaria general entonces yo tuve un problema porque de salud y cuestiones y entonces estaba de reposo pero se me presentó un problema que necesitaba una casa fui a hablar con el jefe inmediato mío y me dice que le digo Conchale yo necesito Simón ¿sabes qué posibilidad de retirarme o meter la renuncia? me dice bueno Eurídice pasa mañana yo paso el siguiente día me dice Eurídice lo único que te lo único que te puedo decir es que si te retira o te votamos es lo mismo es el mismo arreglo digo Conchale Simón es que necesito los reales para comprar un ranchito bueno y como estoy mal de salud y todas esas cuestiones entonces me dice no Eurídice lo único que puedo es que tú firmes la renuncia y todas esas cuestiones y yo te movilizo eso rápido para que te salga rápido bueno usted sabe lo que hizo el señor me hizo yo hice mi carta y todo entonces me hizo firmar la renuncia con fecha eso fue el 15 de diciembre de enero y me hizo firmar la renuncia con fecha del 30 de diciembre que ya había pasado ¿sabe por qué? porque ya venía el nuevo aumento y no le convenía retirarme con el nuevo aumento sino con viejo digo bueno pero eso se lo dejo yo a Dios no importa poco a poco eso va presidente yo lo llamo por lo siguiente usted sabe que mi esposo y yo tenemos una pequeña tapicería ajá te estamos oyendo fabricamos muebles y todas esas cuestiones entonces yo hice diligencia aquí para un préstamo es el que usted dice el microempresa y aquí me dijeron que aquí todavía no ha llegado ese crédito y que por lo tanto yo tenía que tener un registro mercantil ¿dónde fuiste tú a gestionar? en fondo común y a mí me dijeron que yo necesitaba el registro mercantil digo que coño cómo voy a tener yo un registro mercantil si estamos empezando pues no puedo tener todo eso y si en un registro mercantil me quitan un rialero entonces yo quisiera que usted me ayudara para ver esos micro de esos microplanes de proyectos microcréditos sí fíjate tú bueno claro funda común tiene sus procedimientos no es por allí no es por allí la gestión para para esta nueva iniciativa que estamos tomando del banco del pueblo vamos a hacer una cosa yo necesito que tú nos hagas llegar pues todo todo el material el proyecto la de la tapicería que es lo que ustedes hacen porque claro que hay que llenar unos mínimos requisitos ¿no? tampoco es que el banco del pueblo por ejemplo va a dar dinero alegremente ¿no? tiene que haber unos mínimos requisitos que no van a ser muy grandes no van a ser tampoco van a requerir gruesas sumas de dinero como generalmente ocurre con la banca o con instituciones de crédito pero necesitamos ver esos materiales seguramente ir allá a ver ustedes tienen máquinas seguramente bien ver aquello tenemos un pequeño local tienen un local pues ya tienen bastante hay mucha gente que no tiene nada ustedes tienen bastante el banco del pueblo estoy seguro que los va a tener yo voy a pasarle tus teléfonos y tus datos a la presidenta del banco del pueblo para que ella haga contacto contigo mande a alguien y comience ese proceso y vamos a estar pendientes nosotros desde el palacio de que eso vaya funcionando y el otro caso bueno tendrías que denunciar esto nosotros pudiéramos darte asesoría con un abogado mándanos también esos documentos de cómo te hicieron firmar esa renuncia con fecha 30 de diciembre habrá maneras habrá que buscar testigos que se yo pero hay que buscar la manera de que haya justicia también en tu caso no te quedes callada hay que buscar la manera reclamando de que haya justicia tienen que acabarse los atropellos contra el pueblo así es presidente y seguimos en Radio Nacional de Venezuela cuando son las 11 y 6 minutos recibimos un email la BBC de Londres está realizando un concurso sobre el personaje más relevante del milenio en América Latina y nuestro libertador Simón Bolívar va ganando voten por el libertador Simón Bolívar en la página web de la BBC de Londres en castellano en español y de esa manera nosotros vamos a engrandecer el nombre de nuestro libertador el pensamiento de Bolívar sigue vigente y sigue extendiéndose por toda la América Amador Salazar desde Ciudad Bolívar y Amador es un compatriota de allá de esta tierra donde estuvo instalada la República de Bolívar Angostura Amador te escucha el presidente buenos días señor presidente buenos días Amador preocupado por la salud de su padre bueno muchas gracias te lo agradezco muchísimo hermano el viejo ya está gracias a Dios recuperándose bueno estamos preocupados por aquí tenía dos planteamientos rapiditos primero es de mi madre ella trabajaba en el liceo militar y hace ya tres años no le han pagado sus prestaciones en cuál liceo militar Amador López Contreras pertenece a la Guardia Nacional ahí en Ciudad Bolívar sí en Ciudad Bolívar ajá entonces ella está preocupada por eso todos los días le dicen el próximo año el próximo año el próximo año y no le dicen nada concreto desde cuándo desde cuándo está esperando ella hace tres años cuatro años atrás tres años vamos a hacer contacto con los responsables de esto Amador muy bien el segundo planteamiento es que yo soy taxista yo he ido ya nosotros fuimos hace dos semanas para Caracas nos atendieron muy bien en la Plaza Bicentenario pero nos dijeron de que Fontour nos iba a dar por los carros viejos dos millones y quinientos mil muy bien pero no tenemos cómo financiar el resto esa es la gran problemática que hay aquí en Ciudad Bolívar es decir ustedes entregarían los carros viejos los carros viejos porque ya en el MTC no aceptan sus carros tienen que ser carros nuevos en condiciones óptimas para funcionar para funcionar yo trabajo en una línea de taxi organizada de acuerdo no conseguimos el financiamiento que es lo más grave pero ustedes fueron a Fontour si nosotros fuimos a Fontour fuimos al MTC fuimos a la Plaza Bicentenario hace dos semanas atrás y en Fontour yo he llamado para Fontour en esta semana y me han dicho que eso está paralizado paralizado porque el INSEE no quiere recibir los carros y muchas cosas más quisiera ver cómo nos puede ayudar usted en esto bueno hermano tendría que averiguar no tengo en este momento la información detallada al respecto yo no tengo conocimiento ahora mismo de cuál es el procedimiento de que ustedes entreguen carros viejos para pero déjame averiguar lo tengo que hablar con la gente de Fontour yo sí estuve hace unos tres meses atrás en un acto entregando más de 400 vehículos pequeños para taxi microbuses y vehículos rústicos también para transporte urbano y esto se entrega pues a través de créditos en Fontour pero se entrega como tú sabes a grupos a líneas a cooperativas ya conformadas entiendo que tú estás en una cooperativa sí no estamos en una línea organizada y tú sabes que por aquí por Bolívar nosotros estamos aos se gobiernan adecu y los reales se lo robaron ¿me entiendes? bueno esa es una de las tristes realidades pero tú sabes que apenas estamos comenzando a transformar el país ustedes tienen que ir con mucha madurez asumiendo con criterio la tarea transformadora a niveles locales recuerda que yo no puedo no voy a pronunciarme en torno a gobernadores en forma particular ni alcaldes son ustedes los mejores jueces el año que viene es muy probable que haya elecciones de nuevo tiene que haber elecciones es muy probable no tiene que haber elecciones para alcaldías y también habrá elecciones pronto para gobernadores así que eso en función de lo que decida la asamblea constituyente vayámonos preparando para que para que si es yo sé que si hermano pero digo como colectivo para que vayan a las gobernaciones y a las alcaldías verdaderos patriotas gente honesta que los atienda a ustedes porque se trata de una red de gobierno no puede ser el presidente solo o aquí en Caracas solamente sino que tiene que haber gobernadores alcaldías asambleas legislativas instituciones en todo el país atendiéndolos a ustedes hoy eso no ocurre y por eso nosotros estamos bueno sobrecargados de trabajo no nos pesa porque porque nos mueve el amor y el compromiso con el pueblo déjame hablar con la gente de Fontura Amador aquí tenemos tus teléfonos yo voy a averiguar personalmente esto a ver cómo pudiéramos aligerar esto y que ustedes tengan un crédito lo más pronto posible a través de vehículos nuevos y que puedan trabajar un poco mejor saludos a ti Amador a tu familia y gracias por tu preocupación hermano presidente tenemos en línea al doctor Felipe Guzmán presidente de la sociedad de médicos de la Cruz Roja venezolana buenos días doctor Guzmán señor presidente tenga usted muy buenos días buenos días doctor Guzmán señor presidente en el mismo orden de ideas de la transformación progresiva lenta de Venezuela yo vengo a plantearle una situación realmente dramática y de emergencia que los médicos del hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja hemos decidido denunciar públicamente y que atenta definitivamente y agrava la situación de salud que actualmente está teniendo la ciudad capital es el caso señor presidente de que durante 20 años un grupo familiar que se ha escudado bajo el nombre de una institución tan digna como es la Cruz Roja venezolana ha sabido blindar sus estatutos para impedir la democratización de una institución que se corresponde exclusivamente al pueblo y no a un grupúsculo de quienes han defendido durante todos estos años a los autores del desastre de la república quiero ser concreto en mi exposición señor presidente el hospital Carlos J. Bello como bien dije tiene una función eminentemente social y si un pobre llega muriéndose señor presidente se muere porque no lo atiende y tenemos prueba de lo que estamos hablando en segundo lugar hay un terrorismo psicológico del que somos víctimas todos los médicos empleados enfermeras so pena de plegarse firmando cartas forzosas para respaldar una gestión que realmente viene en decadencia y que está mortalmente herida con esta denuncia así mismo señor presidente quiero hacer del conocimiento suyo y del pueblo venezolano que es de quien es esta institución de que el terrorismo no solo llega a los extremos señor presidente de agredir a lo más sublime que son sus empleados sino que esta es una institución que está amparada bajo cantidades de donaciones y subvenciones que hace el estado señor presidente y tenemos pruebas fehacientes fehacientes óigase viendo señor presidente de que dineros que se han obtenido para la que se han logrado para la obtención de equipos médicos no han llegado al feliz destino y no han llegado a ver el fruto que es el beneficio y el bienestar del pueblo de Caracas doctor Guzmán le estamos oyendo perfectamente y creo que por ese camino es que tenemos que ir la denuncia la participación eso es parte de la democracia necesito hacerle saber también señor presidente de que esta gente con su poder económico ha comenzado una gestión en virtud de que nos hemos declarado en un conflicto permanente y que conste que esto está siendo respaldado por el colegio médico del distrito federal quien ha autorizado la constitución de una un proceso de intervención gremial de la institución en vista que se cometen desafueros sin ninguna consideración de las instancias legales gremiales para hacer prescindir de los servicios de los médicos inclusive se dio el caso en el día de anteayer que un tribunal fue hasta el hospital Carlos J. Bello imagínese usted y expulsó suspendió de sus actividades voluntarias a un médico que tenía 40 años desempeñándose como voluntario y quiero hacer de su conocimiento señor presidente que en los dos últimos años hemos tenido prácticamente cuatro cierres técnicos esto es dramático en virtud de que la Cruz Roja no paga agua y no porque no la cobren no paga luz y no porque no la cobren en este momento nos llegó a nuestras manos un recibo de 126 millones 586 mil bolívares y tengo constancia de ellos señor presidente donde se suspendía el servicio de agua por falta de pago pero quien le va a cortar el agua o la luz a la Cruz Roja así mismo señor presidente le quiero decir de que en esta institución todos los servicios adolecemos de lo más elemental para poder realizar un servicio de salud acorde y que permita al médico no incurrir en una mala praxis están tramando cerrar en la semana que viene señor presidente al hospital so pena quiero ser concreto en mi exposición señor presidente el hospital Carlos J. Bello como bien dije tiene una función eminentemente social y si un pobre llega muriéndose señor presidente se muere porque no lo atiende y tenemos prueba de lo que estamos hablando en segundo lugar hay un terrorismo psicológico del que somos víctimas todos los médicos empleados enfermeras so pena de plegarse firmando cartas forzosas para respaldar una gestión que realmente viene en decadencia y que está mortalmente herida con esta denuncia así mismo señor presidente quiero hacer del conocimiento suyo y del pueblo venezolano que es de quien es esta institución de que el terrorismo no solo llega a los extremos señor presidente de agredir a lo más sublime que son sus empleados sino que esta es una institución que está amparada bajo cantidades de donaciones y subvenciones que hace el estado señor presidente y tenemos pruebas fehacientes fehacientes óigase viendo señor presidente de que dineros que se han obtenido para la que se han logrado para la obtención de equipos médicos no han llegado al feliz destino y no han llegado a ver el fruto que es el beneficio y el bienestar del pueblo de Caracas doctor Guzmán le estamos oyendo perfectamente y creo que por ese camino es que tenemos que ir la denuncia la participación eso es parte de la democracia necesito saber también señor presidente de que esta gente con su poder económico ha comenzado una gestión en virtud de que nos hemos declarado en un conflicto permanente y que conste que esto está siendo respaldado por el colegio médico del distrito federal quien ha autorizado la constitución de una un proceso de intervención gremial de la institución en vista que se cometen desafueros sin ninguna consideración de las instancias legales gremiales para hacer prescindir de los servicios de los médicos inclusive se dio el caso en el día de anteayer que un tribunal fue hasta el hospital Carlos J. de ellos imagínese usted y expulsó suspendió de sus actividades voluntarias a un médico que tenía 40 años desempeñándose como voluntario y quiero hacer de su conocimiento señor presidente que en los dos últimos años hemos tenido prácticamente cuatro cierres técnicos esto es dramático en virtud de que la Cruz Roja no paga agua y no porque no la cobren no paga luz y no porque no la cobren en este momento nos llegó a nuestras manos un recibo de 126 millones 586 mil bolívares y tengo constancia de ello señor presidente donde se suspendía el servicio de agua por falta de pago pero quien le va a cortar el agua o la luz a la Cruz Roja así mismo señor presidente le quiero decir de que en esta institución todos los servicios adolecemos de lo más elemental para poder realizar un servicio de salud acorde y que permita al médico no incurrir en una mala praxis están tramando cerrar en la semana que viene señor presidente al hospital so pena de que responsabilicen a los médicos de haber destapado esta olla señor presidente que está pútrida allí hay que hacer una investigación a fondo tenemos muchos entes gubernamentales que le permiten pedir cuentas de este dinero a una ONG que están paradas bajo un toldo de un gran nombre y que lo que se tiene por detrás es un gran antro Felipe me oyes aló doctor guzmán me está oyendo de acuerdo hermano mira estamos oyendo esa denuncia que es bastante grave hemos tomado nota está grabado todo de todos modos pero yo te voy a pedir algo yo necesito que tú converses con calma con el ministro de sanidad el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa correcto yo lo voy a ver esta tarde en el gabinete extraordinario que tenemos le voy a dar tu teléfono le voy a pedir que te llame para que tú lleves todos los recaudos y todas las denuncias igual en la Procuraduría General de la República para gestionar esto de parte nuestra ante los organismos competentes pero como tú lo dijiste al comienzo de tu intervención se trata de una transformación progresiva tenemos que ir ubicando yo le pido a los venezolanos que nos unamos todos los venezolanos honestos que somos la inmensa mayoría donde quiera que veamos esas cúpulas yo no puedo pronunciarme en torno a la Cruz Roja porque no puedo ser un juez estamos oyendo una denuncia eso hay que procesarlo no puedo yo condenar a priori a la Cruz Roja pero Felipe vamos a investigar eso en las instancias correspondientes pero en todo caso lo que estaba diciendo es que ustedes venezolanos ustedes venezolanas amigas y amigos donde quiera que vean ustedes algo anormal esas cúpulas que se adueñan de instituciones eso ha existido en Venezuela bueno la MEDA el presupuesto cuántas fundaciones que fueron son familias no a veces son familias o individuos que se adueñan de áreas de áreas específicas de salud de cultura de educación y se adueñan de ello de una manera rígida bueno vitalicia donde no hay ningún tipo de participación y además el estado tiene que darles millones y millones y millones de bolívares entonces aquí nosotros no tenemos compromiso con nadie con ninguna vaca sagrada para nosotros no hay vaca sagrada si hay algo sagrado para nosotros después de Dios es el pueblo venezolano así que vamos a potenciar la denuncia y hacerla como lo ha hecho el doctor Guzmán públicamente con valentía con responsabilidad y vamos a recaudar las pruebas para presentarlas a los organismos competentes y con este proceso constituyente de reconstrucción de las instituciones poder judicial poder moral cuando tengamos una fiscalía una contraloría que de verdad esté encima de los problemas y no por motivaciones políticas sino para arreglar las cosas para hacer transparente la sociedad toda pues estoy seguro que poco a poco iremos saliendo de esta gran enfermedad que abate a todo el país señor presidente presidente en radio nacional son las 11 y 18 minutos llegó la hora de la agenda todos los oyentes de radio nacional a nivel nacional así como los periodistas están pendientes de su agenda si mira hermano si ya terminando nos pasamos un poquito del tiempo pero es que son tantas cosas Isabel tú ves y esto es todos los días aquí no hay sábado no hay domingo no hay día ni noche yo anoche le decía un grupo de amigos de Maracaibo porque fuimos como ya saben a inaugurar los Juegos Interfuerzas y fue muy hermoso el acto pero dentro de lo hermoso el dolor el dolor es los niños que llegan llorando la señora que se prende del brazo el hombre que extiende la mano y como me dijo una dama comandante porque de todas maneras de todas formas me llama el pueblo Chávez comandante lo menos que me dicen es presidente y eso a mí me satisface mucho porque no hay ninguna barrera Hugo me empujan me halan atiéndeme me dan la vuelta y a veces yo no encuentro qué hacer porque son tantos al mismo tiempo Dios mío pido paciencia pero me decía una señora ayer mirándome a los ojos te estoy entregando mi vida y me dio un sobre con unos documentos veníamos en el avión revisándolos y son tantos son miles miles cientos de miles de casos que llegan y que nos llenan de angustia nos llenan de angustia no nos dejan dormir muchas veces pero claro que gracias a Dios vamos adquiriendo poco a poco la paciencia para enfrentarlo y sobre todo como esto no depende de un hombre ni de un grupo de hombres nosotros estamos trabajando el proceso político para construir instituciones para reconstruirlas porque sólo las instituciones con carácter humano humanista eficiente democrático verdadera que le duela que tenga sensibilidad yo siempre he dicho que le decía Arias Cárdenas ayer que me veía me veía un poco angustiado con aquel mucha gente que me llegaba entonces yo le decía bueno creo que el hecho de que a uno le duela esto es un buen síntoma porque el día que no me duela estoy muerto el día que no me duela un niño llorando el día que no me duela una mujer clamando un hombre clamando justicia pues estaría muerto estaría muerto ya y no valdría la pena estar aquí entonces así que con ese dolor con esa angustia sin embargo con mucho amor y mucho y mucho equipo que estamos haciendo vamos buscando la forma de solucionar tantas pero tantísimas cosas tantos dolores por ejemplo aquí me pasa Rangel este buen amigo nos conocimos hace cuantos años veintiocho años veintiocho años cuando entramos juntos a la academia militar Rangel Gómez quien ahora le he pedido que me ayude en ese ministerio tan difícil como es la secretaría de la presidencia igual como está aquí el capitán Aguilera está trabajando en esas oficinas de atención al público él es el jefe de relaciones presidenciales pero lo menos que hace es ocuparse de las relaciones presidenciales se ocupa de las relaciones en todo caso del presidente con el país con esa gente necesitada igual Carreño todos los muchachos Alcalá el maravilloso Alcalá así lo llaman los periodistas lo llaman el edecán maravilloso así lo llaman el maravilloso Alcalá bueno aquí producto de tanto trabajo y día y noche gestionando cosas me pasa Rangel algunas de las de las cosas que hemos estado solucionando intervenciones quirúrgicas por ejemplo esto a mí me me place mucho saberlo porque son resultados son resultados de tantas cosas una intervención quirúrgica a un niño de 12 años y le estamos dando prioridad a los niños especialmente un niño de 12 años que bueno tenía una enfermedad toxocariasis fue intervenido y el costo 2 millones 500 mil bolívares esto está saliendo estos gastos están saliendo por la fundación proyecto país que es la fundación del proyecto Bolívar 2000 y esto yo quiero que el país sepa que se está manejando con un criterio de honestidad y de transparencia por ahí he visto en la prensa que algunas personas han dicho que si el plan Bolívar que si más bien estamos estirando los pocos recursos para atender estas grandes necesidades eso sí el que quiera investigar que investigue aquí no hay nada oculto 2 millones 500 mil bolívares se pagaron un cheque de gerencia a una clínica para una operación una operación quirúrgica a un niño de 12 años que tenía toxocariasis otra jovencita de 15 años una prótesis un millón 104 mil bolívares como la gente pobre puede hacer esto imposible entonces como se puede pretender privatizar la salud eso es salvaje otro niño César nombre de emperador César tiene 5 meses y también había que intervenirlo lo intervinieron se pagaron 610 mil 262 bolívares a un hospital un hospital en San Juan de Dios para que lo operaran bueno seguramente los honorarios médicos las medicinas los recursos que están tan caros Dios mío una señora de 38 años una resonancia magnética por asuntos de epilepsia y estas cosas 132 mil bolívares ojalá que eso sirva para que comience un proceso de recuperación una niña Daniela Daniela tiene 7 años necesitaba desde hace varios años un trasplante de córnea bueno se lo hicieron y se pagó 1 millón 500 mil bolívares todo esto lo está gestionando el capitán Aguilera y su grupo su equipo y esto fue estos recursos salen del fondo ¿cómo se llama? la media ese fondo de rectificaciones rectificaciones al presupuesto ese es un fondo que maneja el presidente de la república en consejo de ministros y le asignamos varios millones de bolívares a la fundación país 7 millardos de bolívares para todos estos casos que estamos atendiendo en toda Venezuela presidente los pagos van dirigidos a las instituciones aquí no se le da dinero a nadie sino que se gestiona el pago directamente cheques de gerencia a las instituciones donde operaron a la niña Daniela por ejemplo una intervención quirúrgica tenía un aumento de volumen en la región gemelar izquierda ese es el diagnóstico ¿no? bueno se pagó a un cheque de gerencia a un centro médico por dos millones de bolívares no se le da dinero a nadie luego un niño Eduardo un joven 16 años una intervención quirúrgica delicada en la base del cráneo dos millones de bolívares y gracias a Dios salió muy bien de la operación a María de 64 años una niña de 64 años María que Dios te bendiga bueno una prótesis un millón de bolívares Mayerlin de 6 años una intervención quirúrgica un millón 15 mil bolívares Nancy de 38 años otra intervención quirúrgica deformidad de la cabeza del femoral un grupo médico 3 millones 208 mil bolívares Osvaldo de 39 años tenía una fractura en la tibia derecha antigua fractura abierta se hizo un estudio 74 mil bolívares y así Judith de 20 años una intervención quirúrgica oftalmológica 885 mil bolívares como está de caro todo lo que es la salud Dios mío por eso por eso es que claro estas son soluciones de emergencia estas son medidas de emergencia este es el plan Bolívar 2000 en plena en plena acción ahora la solución tiene que ser estructural y hacia esa solución vamos pero pero pasaremos varios años varios años que que haya un servicio de salud que haya un sistema de seguridad social que haya sistemas para atender a la gente y que todo el mundo ande bueno sin preocupaciones porque cuando se enferme o requiera de una prótesis una operación haya los mecanismos para atenderlo de manera urgente como tiene que ser una niña de 6 años tenía luxación en la cadera izquierda la intervinieron y se cancelaron 700 mil bolívares una señora de 39 años otra intervención quirúrgica 2 millones 700 mil bolívares bueno así que gracias Aguilera y gracias a todo tu equipo por esas gestiones eso me quita un poquito la angustia esas informaciones que ustedes me dan de lo que se va logrando semanal cada semana pues a mi me deja un poco más tranquilo y me da más fuerza para salir de aquí a seguir luchando junto a tanta gente honesta y trabajadora bueno de todos modos me regalaron un libro que se llama radiografía de un adeco fíjate lo que dice aquí yo respeto mucho a los adecos no esto no es ninguna ofensa es un libro yo no estoy estoy leyendo acá pero fíjate tú lo que dice este caballero Carlos Augusto González él dice así para el adeco buscar la perfección es pérdida de tiempo cualquier cosa provisional es suficiente si con ella logra su objetivo se logran votos o le deja la comisión apropiada de los países desarrollados el adeco copia lo malo lo chavacano y lo plástico nunca la mística de trabajo y la seriedad en los planteamientos ya que el estudio si no conduce a la producción del billete es una idiotez yo creo que es un buen análisis sociológico y cuando se habla del adeco el autor señala lo siguiente no se trata del militante del partido de acción democrática cultura política esto es una cultura una buena una subcultura de cómo el modelo adeco eso sí es hay que hablar del modelo no del señor que es adeco de la señora que es adeca todavía bueno de todos modos tiene derecho a hacerlo y ojalá se redimensionen todos estos partidos políticos y recuperen sus banderas del social de la social democracia el social cristianismo como lo decía me hacía una pregunta en Estados Unidos que si yo estaba eliminando los partidos políticos no ellos mismos se han venido eliminando se han suicidado ellos mismos algunos de porque otros están renaciendo pero ojalá las nuevas generaciones retomen los planteamientos de esos partidos que son partidos viejos y que pueden darle mucho al futuro del país ojalá redimensionados y que de verdad luchen por el país y no por sus intereses por la corrupción por las inmoralidades entonces fueron 50 años del modelo adeco la irresponsabilidad la chavacanería la banalidad la corrupción ahora ojo pelado como yo digo el modelo adeco no solo afecta a los adecos es un modelo que afecta a muchos es un virus que anda por allí ojo pelado yo hago un llamado a todos y comienzo haciéndolo por casa por mi casa es decir por todos los que estamos en el gobierno nacional y en los gobiernos locales que están impulsando el proyecto bolivariano ojo pelado cuidado con el virus del modelo adeco de la irresponsabilidad todo dirigente bolivariano todo dirigente revolucionario de este proceso tiene que ser sumamente completamente honesto en el manejo de los recursos que no son propios sino del país tiene que trabajar como el que más levantarse temprano llegar a tiempo a la oficina tener las cosas al día trabajar con mucha sensibilidad dar ejemplo ser dirigente verdadero ser un líder verdadero trabajar por los demás y por último por último uno mismo de último tiene que ponerse uno mismo es el país el que está por delante así que ojo pelado con ese modelo adeco de hacer política que se sembró en Venezuela durante medio siglo bueno la agenda me la piden para terminar ahora sí hoy tenemos gabinete extraordinario para tratar el presupuesto y para tratar algunas otras leyes habilitantes que aún queda por están pendientes por aprobar creo que nos queda nos queda un mes todavía de la fase habilitante para hacer leyes yo le explicaba allá en Estados Unidos al mundo que nosotros en el gobierno estamos no solo gobernando sino haciendo leyes hemos hecho 40 leyes en estos 5 meses de ley habilitante que van leyes como la eléctrica la ley del gas la ley de hidrocarburos protección de inversiones bueno una celda la ley de impuestos sobre la renta la hemos modificado etcétera cuántas leyes hemos hecho desde el gobierno como parte de la ley habilitante bueno y mañana estaremos ya preparando algunas cosas vamos a estar haciendo algunos eventos en el día preparando el viaje que es mañana mismo mañana mismo en la noche nosotros salimos hacia Alemania el lunes mañana 27 hacia Alemania la república federal de Alemania llegaremos el martes el viaje el viaje es largo y hay que hacer varias escalas son cuantas horas de vuelo aproximadamente el viaje en total son 23 horas llega mañana en la tarde mañana por la tarde tendremos mucho tiempo entonces de ir revisando las cosas en el aire preparando y revisando documentos así que el día martes el miércoles 29 estaremos conversando con el presidente de la república federal de Alemania luego iremos como siempre hacemos a hacer una ofrenda floral ante la estatua del libertador luego nos encontraremos con la colonia venezolana iremos a reunirnos con la prensa en rueda de prensa del alcalde de berlín estaremos en berlín luego estaremos en un encuentro con el presidente el ministro presidente de brandenburgo el doctor manfred stolp iremos a inaugurar una nueva sede de la embajada de venezuela en berlín después nos iremos a reunir con una comisión económica empresarial germano venezolana estamos explicándole al mundo entero en este caso a la alemania reunificada que tiene un gran auge industrial un gran desarrollo económico y estamos muy interesados yo le decía ayer ayer recibí las cartas credenciales del nuevo embajador de alemania en venezuela yo le decía al embajador que para nosotros es vital potenciar y desarrollar las relaciones con europa y en este caso particular con alemania que al mismo tiempo está ahora mismo ejerciendo las funciones de la presidencia de la unión europea luego estaremos hablando con el canciller federal el señor gerard scheder y en la noche iremos a un banquete con el presidente de la república de alemania y el jueves 30 iremos al vaticano yo que mi mamá quería que yo fuera cura cuando era niño yo fui monaguillo creo que juan barreto fue monaguillo también tocaba yo tocaba las campanas en la vieja iglesia de sabaneta pues desde niño me hice muy católico creyente y después que salí de la cárcel o en la cárcel misma en esa escuela pues yo salí mucho más con mucha mayor fe en dios y en que estamos por el camino de dios el camino de la lucha de los pueblos no es otro que el camino de dios así estoy yo convencido y esta convicción me la llevaré a la tumba bueno ese día tendré como católico y como luchador de este mundo la suerte de conocer a un gran luchador a quien hemos visto aquí en venezuela ya en varias ocasiones a quien admiramos le tenemos una gran devoción me refiero al santo padre su santidad juan pablo segundo estaré el jueves 30 en la mañana allá en el vaticano luego en la tarde regresaremos a alemania para continuar la agenda el viernes primero en alemania una serie de reuniones con sectores políticos vamos a explicar el proyecto apurio orinoco vamos a inaugurar la cátedra simón bolívar y juan barreto hablaba ahora mencionaba algo muy importante que yo no hice de lo cual no hice ningún comentario y quiero hacerlo antes de irnos resulta que se está haciendo si la bbc de londres está haciendo una especie de encuesta no un concurso mejor dicho sobre el personaje más relevante del milenio en américa y simón bolívar va adelante a pesar de que no hay ninguna campaña aquí no se ha hecho ninguna campaña así que creo que es bueno y oportuno y así como invitábamos a votar por luis aparicio para el short stop del milenio pues vamos mucho más importante y que nos perdone luis por supuesto luis aparicio gran amigo y gran pelotero simón bolívar el padre de la patria que bueno sería que todos nosotros bueno votemos por bolívar yo voy a votar por bolívar juan porque tú no lees la dirección electrónica para que tomen nota todos los venezolanos y vamos todos a votar por bolívar juan barreto va a leer la dirección electrónica para que ustedes voten la bbc de londres y para que bolívar ocupe el sitial que tiene que ocupar como hombre del siglo en la américa así es bueno lápiz y papel atención www.bbc.co.uk slash spanish slash extra 9905 personajes en latam con m al final punto htm de todas maneras en el correo del presidente del día martes lo vamos a publicar en la primera página y comprenlo entonces para que voten por nuestro libertador vamos a enaltecer el nombre de Venezuela y de simón bolívar bueno y yo hago un llamado también a todos los medios de comunicación social a la prensa escrita a la radio a la televisión que le demos difusión que le demos difusión a este a este asunto a esta dirección electrónica y de qué se trata para que nos incorporemos los venezolanos los latinoamericanos porque sin duda alguna pues simón bolívar es un hombre del milenio es un hombre de la historia más allá del milenio es un hombre de los milenios se pierde de vista la figura la figura política la figura humanista la figura militar la figura universal de ese grande de la historia americana como lo fue y lo sigue siendo simón bolívar bueno decía esto porque el viernes primero estaremos inaugurando la cátedra simón bolívar y andrés bello en la universidad de bonn estaremos en bonn esa gran ciudad industrial de alemania nos encontraremos con estudiantes venezolanos en alemania iremos a inaugurar una exposición de esculturas venezolanas en la cámara de comercio de hamburgo y en la noche estaremos en una cena de gala y este es uno de los eventos centrales de este viaje me han invitado a dar un discurso de de orden en esta cena de gala que se hace todos los años todos los primeros de octubre allí en hamburgo en la asociación iberoamericana de hamburgo este año pues me han invitado yo agradezco muchísimo a los miembros de esta asociación iberoamericana allá en hamburgo alemania por esta invitación estaré allá haciendo algunas reflexiones sobre venezuela sobre la unidad iberoamericana y la unidad europea con la américa latina y el caribe estaremos aquí dios mediante el sábado 2 de octubre me estaba informando don luis miquilena presidente de la asamblea constituyente que ese día habrá un evento popular una gran asamblea donde las poblaciones los pobladores de caracas se concentrarán yo no sé todavía en qué sitio pero me han informado que hay un gran evento popular el 2 de octubre yo dios mediante estaré aquí a tiempo para participar en ese en esa actividad constituyente el pueblo de caracas y el pueblo de venezuela a apoyar la asamblea nacional constituyente ese día 2 de octubre el congreso nacional está convocando una reinstalación de sucesiones yo espero y le hago un llamado al congreso nacional la asamblea ha sido magnánima la asamblea constituyente ha permitido que el congreso siga funcionando recuerden que en colombia en 1990 la asamblea disolvió el congreso sin embargo pues la asamblea constituyente venezolana de esta hora utilizando su poder originario ha permitido que el congreso siga funcionando en una cohabitación coexistencia para buscar la cooperación como la corte suprema lo está haciendo como lo está haciendo también lo ha hecho en las últimas semanas la comisión delegada gobernadores el poder ejecutivo colaborando con esa asamblea constituyente que está definiendo los parámetros bajo los cuales se regirá la reconstrucción del país para los próximos 100 o 200 años así que yo espero pues que las autoridades del congreso los partidos políticos estén a la altura del momento histórico y no se vayan a poner otra vez a tratar de perturbar o de sabotear a la asamblea constituyente la asamblea necesita de la libertad de la tranquilidad del tiempo suficiente para definir el destino de todos oyendo a todos en democracia como tiene que ser el 2 de octubre habrá ese acto de apoyo a la asamblea constituyente para esa fecha creo que ya estará lista y redactada en un primer borrador la nueva constitución nacional que ya está siendo debatida en público interésense ustedes venezolanos todos venezolanas todas porque el problema es de todos todos tenemos que saber cuál es la nueva constitución discutirla dar nuestras opiniones porque dentro de poco tiempo habrá un referéndum y yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos vamos a ir a votar en ese referéndum para aprobar la nueva constitución nacional y luego comenzar con ese nuevo instrumento constitucional a hacer en paz las transformaciones institucionales que hay que hacer un nuevo poder judicial un nuevo poder legislativo una nueva forma de establecer y relacionar el poder ejecutivo por ahí hay algunos sectores que andan planteando que hay que hacer otras elecciones presidenciales bueno yo le he dicho que yo no tengo ningún problema pero en todo caso me parece que es muy conveniente que en el mismo referéndum que se haga para preguntarle al país si aprueba o no la nueva constitución pues que se pregunte al país y el pueblo dirá si hace falta hacer o no unas nuevas elecciones presidenciales yo no tengo ningún problema si los venezolanos quieren hacer otra elección presidencial ahora mismo en diciembre vamos a hacerla ya yo vería si me postularía o no para esa nueva elección pero en todo caso esto no dependerá ni de la asamblea ni dependerá del presidente ni de una cúpula determinada vamos a dejar eso en manos del soberano que es el dueño de este proceso el pueblo venezolano yo haré siempre lo que diga el pueblo venezolano siguiendo la máxima de que la voz del pueblo es la voz de Dios y que en democracia el que manda no es un hombre ni es un gobierno sino el pueblo mismo esa es la idea de la democracia y el domingo estaremos aquí con aló presidente muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy gracias a Isabel gracias a todos ustedes amigos periodistas gracias Lameda gracias hermanos aquí vamos rumbo a la Venezuela nueva un abrazo para todos queridos oyentes de Radio Nacional hemos llegado lamentablemente al final de este programa que se repetiría hoy a las 6 de la tarde en Antena Informativa Dial 1050 AM y a las 9 de la noche por Antena Popular 630 AM en este decimosecto programa de Aló Presidente trabajamos para ustedes en la producción Teresa Maniglia Aide Briceño y Roberto Ruiz como operador Pedro Izaguirre en la Antena Informativa Alonso Landaeta en la coordinación con la prensa Julio Cabello Miguel Ángel Cariel y José Osvaldo Pino en la supervisión técnica y de ingeniería Gustavo Farías y Enrique Chiquito y como moderadores Juan Barreto y quien les habla Freddy Balsán los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana en Radio Nacional de Venezuela R.L.B. La Voz de Venezuela presentó Aló Presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela Aló Presidente moderado por Freddy Balsán jefe de la oficina central de información y Juan Barreto director general de la OCI Aló Presidente Solo R.L.B. La Voz de Venezuela podía hacerlo y Rono Quieren y con la Voz de Venezuela y a la enojado con de los Dios enrrilen